Muy buenos días, ya estamos transmitiendo, le damos la bienvenida a todos los participantes que se han sumado al webinar de Diplomas Online. Ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo, ya lo estoy corroborando acá. Bien, bienvenidos todos. Hoy viernes 17 tenemos el gusto de llevar a cabo el programa Free Life Webinar Cómo Hacer Carrera en Inteligencia Artificial. Este tema, este temazo lo van a llevar a cabo un staff de ponentes muy referentes en el área en distintas coordenadas y nos acompañan con la finalidad de darnos a entender, de mostrarnos bajo sus experiencias, su vivencia, su trayectoria, cómo es el perfil que está solicitando el área laboral, el mercado, la industria, las empresas en este segmento tan demandado y de tanta evolución creciente como es Inteligencia Artificial, Data Science, Machine Learning. Hoy nos van a acompañar el especialista y coordinador del área de Data Science de Diplomas Online, profesor Máximo Hidalgo desde Caracas, Venezuela. También formará parte del staff el especialista José Sosa, que ha hecho vida en Diplomas Online y hoy se encuentra en Perú en las filas de IBM como ingeniero cognitivo. Él nos hablará un poco de eso. También nos acompaña la ingeniera Mónica Tan, una especialista con maestría que ha hecho vida, carrera en Diplomas Online y se desempeña como docente en la UNESCO. Ella desde Venezuela también nos contará su experiencia. El ingeniero Leonel Atencio está en Bélgica. En la medida de lo que pueda se conectará. Él nos acompañó en el webinar y nos dio el webinar del viernes pasado, viernes 10, y nos dio una antesala. Por eso que propusimos este tema. Esperemos poder contar. Si no, estaría su participación enmarcada en el webinar del viernes de cómo hacer carrera en el área de Business Intelligence, Business Analytics, Big Data. Él hizo todo un postulado de perfiles, roles, tendencias, inclusive escalas salariales, los distintos aspectos de cada uno, de Business Intelligence, de Big Data y del área de Data Science, de Inteligencia Artificial. Y también nos acompaña el magíster Eduardo Story, que es un profesional de carrera en el área de Inteligencia Artificial, de Data Science, y que ha trabajado muy duro en este campo desde la Universidad de Carabobo y ha hecho maestría en distintas áreas de la matemática, estadística, y bueno, hoy por hoy ejerce este perfil. Bueno, vamos a darle inicio entonces a esta presentación para que todos puedan acompañarnos. A ver, a manera de ver, a medida, cómo se va a cubrir esto. Bueno, vamos a ver la relevancia de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Vamos a ver los fundamentos, una introducción, cada uno va a hacer su ponencia de qué es la inteligencia artificial, qué es el Data Science. Vamos a entender cuáles son los distintos perfiles que solicita el mercado laboral, cuáles son los salarios, cuáles son las tendencias en conocimientos en esta área, inteligencia artificial, Data Science, Machine Learning, cuáles son los skills más demandados, los conocimientos previos, y cuáles serían las carreras que usted debería estudiar para ejercer en este campo laboral. Ese sería, a manera, digamos, abierta, la agenda que tendríamos en la jornada de hoy. Bueno, a manera de introducción, y con esto yo le doy el paso a mis compañeros, puedo decir lo siguiente. Nosotros estamos haciendo un estudio de las principales demandas de trabajos, de empleos, en el área de tecnología y tendencia digital. Diplomas Online sigue muy de la mano estas investigaciones, y una de las referencias más importantes la encontramos en el sitio Glassdoor.com. Ellos son especialistas, ellos están a la altura de, a ver, de LinkedIn y de grandes plataformas de investigación de mercado laboral. Bueno, nosotros hacemos la investigación específicamente en el mercado de las tecnologías y la tendencia digital, y observamos en sus publicaciones recientes, que para este 2021, la inteligencia artificial y Data Science siguen siendo una de las carreras más demandadas. Tan así es que la inteligencia artificial está en el área del puesto 17, con el perfil de Machine Learning, y Data Science está en el puesto 2, debajo de Java Developer. Lo cual quiere decir que son la carrera que están en las 50 mejores trabajos de TI para este 2021. Como dice la reflexión, sin duda alguna, es interesante, y esto lo convierte en uno de los trabajos tecnológicos mejor pagados. Haciendo foco en esta empresa, Glassdoor, busqué, yo los invito, es Glassdoor.com, Artificial Intelligence Engineering. Ahí está. ¿Qué nos muestra? Mira, nos muestra un overview, los salarios, las carreras, cómo es una carrera, un estudio, pero me hago pausa en esta diapositiva, y bueno, pregunto, ¿qué debe hacer para estudiar, o cuál es el salario que debe recorrer una escala salarial, un ingeniero de inteligencia artificial? Fíjense, ahí está el gran número. En promedio, al año son, en Estados Unidos, en línea general, esta investigación son así, 106,781. Eso variaría de país en país, de región a región, Europa será otro, Sudamérica, Latinoamérica será otro, Centroamérica quizás, pero aquí hay una referencia, podemos filtrarla y buscarla. Y fíjense, acá en la columna, a la derecha, pues existe los distintos niveles, Machine Learning Engineer, Senior Machine Learning Engineer, líder de Machine Learning, entre otros. Pues bien, el tema se presta de interés y de motivación, desde no solamente el punto de vista de la escala salarial, sino del punto de vista de carrera, de perfil. Entonces, para entrar en ese tema, vamos a abordar por la calle del medio, que es inteligencia artificial. Y para ello, pues entonces vamos a darle la participación a nuestros especialistas, el panel que tenemos hoy. Y me gustaría invitar a nuestra compañera, profesora Mónica Tan, que comparta su presentación, Mónica. Adelante. Inicia tú esta ponencia. Gracias, Wilfredo. Gracias por la invitación. Déjame compartir la pantalla. Ok. Muy bien, Mónica. ¿Pueden ver allí? Perfecto. Bien, gracias por la invitación, Wilfredo. Como ya Wilfredo lo mencionó. Mi nombre es Mónica Tan, soy profesora de la UNEXPO. Hoy les traje una presentación de lo que, cómo yo hago que mis estudiantes se enamoren de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una materia lectiva en nuestra carrera ingeniería mecatrónica en la UNEXPO. Y como bien lo dijo Wilfredo, soy egresada también del programa de maestría de diplomados online. Soy profesora de computación, sistemas de control e inteligencia artificial en la UNEXPO. Y soy ingeniero de sistemas, egresada de la UNEXPO del año 2002. Hice también una especialización con el INT en el sur de Francia con un convenio a través de Fundayacucho y el UT Región Capital. También soy Scrum Master y, por supuesto, tengo el máster en Big Data e inteligencia de negocios con diplomados online y OCB. Para comenzar voy a cerrar la cámara un momento para no degradar el ancho de banda. Abrí la cámara para que me conozcan en persona, mi rostro. Soy un ser humano, no soy un robot de inteligencia artificial. Bien, vamos a comenzar entonces a hacer una introducción al tema, ¿no? Porque todo el mundo quiere comer y quiere decir el tema, oh, inteligencia artificial, oh, mi teléfono tiene inteligencia artificial. Y en otros países ya vemos los electrodomésticos con aplicaciones de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es en sí la inteligencia artificial? Primero vamos a partir del concepto de lo que es la inteligencia, ¿no? Según el diccionario esencial de inglés de Londres, es la habilidad para aprender y entender las cosas, es la habilidad para pensar y entender en lugar de hacer las cosas por instinto o automáticamente. Eso es la inteligencia. Y si combinamos la inteligencia con el pensamiento, el pensamiento es el uso del cerebro para considerar un problema o una idea. Si nosotros combinamos estos dos conceptos, entonces tenemos el concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que busca es imitar ese comportamiento humano, ese comportamiento del cerebro o de la persona de manera natural. Entonces, para eso hay dos enfoques. Está el enfoque desde el punto de vista científico y el enfoque desde el punto de vista de la ingeniería. Desde el punto de vista científico, tenemos que la inteligencia artificial se comporta como una rama de la ciencia que estudia la inteligencia de los elementos artificiales. Y desde el punto de vista de la ingeniería, propone agarrar esa ciencia, ¿verdad? Esa rama de la ciencia y crear elementos y darles comportamiento inteligente. Nosotros en la UNEXPO, cuando enseñamos inteligencia artificial, llevamos al alumno a aplicarlo desde el punto de vista de la ingeniería. Conoce los modelos, puede conocer metodologías, modelos matemáticos y le enseñamos cómo llevar ese modelo matemático a esa creación de elementos con comportamiento inteligente. También es interesante saber qué orígenes tiene esta materia, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Nosotros, si nos vamos para allá, para la mitología griega, tenemos a Efextos, que era el dios del fuego, que se decía que había fabricado dos sirvientes de oro macizo que hablaban y pensaban. Eso se dice en la mitología griega. Tenemos también la huella que nos dejó los sistemas expertos. ¿Por qué? Porque son más precisos que el hombre para poder desarrollar un diagnóstico respecto a algo si ya el fenómeno está estudiado y está modelado. Y tenemos lo que son los árboles de juego, que dependiendo las posiciones y acciones de un juego, se basa en condiciones y rutas. Entonces, estos modelos, estos teoremas, dieron origen a empezar a estudiar inteligencia artificial. Por supuesto, sin olvidar la huella que nos dejó Alan Turing con la máquina de Turing. Es importante, yo siempre he dicho a todo el que quiera aprender inteligencia artificial, que debemos recordar que somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos inteligencia de manera innata. Y si vamos a llevar la inteligencia a un perfil artificial, no debemos olvidar que nosotros los humanos somos influenciados por algo que todavía se está estudiando en la parte de inteligencia artificial, que es llevar sentimientos, ¿no? Entonces, esa inteligencia innata gobierna cada una de las actividades de nuestro cuerpo. Desde niño, cuando aprendemos, lloramos para pedir comida y vamos evolucionando y somos como un ser que tiene inteligencia desde el primer día que se forma en el vientre materno. Esta inteligencia es lo que hace que un roble crezca a partir de una semilla y que un elefante, ¿verdad?, se forme de un organismo unicelular. Eso lo dice, esa comparación me encanta porque la hace la gente de IBM con el curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial aborda muchas áreas. Yo aquí tengo una de las más importantes. Estás desde el punto de vista de la filosofía, la psicología, porque va con el pensamiento, paradigmas, cómo comportarse. Cuando yo voy a ser un modelo inteligente, yo voy a pensar en muchas cosas. Y por ahí ahorita vamos a hablar un poquito de la ética, que es muy importante. Entonces, allí se funde la ingeniería, la matemática, que es principal en la inteligencia artificial, porque todos los modelos de inteligencia artificial están basados en modelos matemáticos. Y, por supuesto, la robótica, cuando yo llevo ese conjunto de elementos artificiales a lo que yo llamo ajustes finos para darle comportamiento a elementos actuadores que le dan ese movimiento casi igual a un humano. Esos robots que estamos viendo en la industria que hacen tareas repetitivas y ya no lo llevan de un todo. Lo vemos, por ejemplo, no sé si han visto los videos de las industrias de Amazon, cuando va a hacer la parte de empaquetamiento. Hay tareas que son tareas repetitivas, que algunas ya son asumidas por robots. Entonces, ahí influye mucho la robótica. Igual en la parte de Asia hay muchísimos elementos que tienen inteligencia artificial dentro de la robótica y asumen esas tareas que son importantes en una línea de producción y que pueden minimizar la colocación de muchas personas corriendo peligro en esa área de la industria. Pero más allá de lo que es la inteligencia artificial y su aplicación, yo quiero... Como está creciendo la aplicación de la inteligencia artificial en casi todos los ámbitos domésticos, profesional, industrial, lo vemos desde hoy en día desde nuestros smartphones, casi todas las redes sociales tienen ya motores de inteligencia artificial para ofrecerte comodidades y facilidades. Pero ¿qué pasa si nos llegáramos a olvidar de la ética? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Entonces es muy importante el valor como seres humanos que nosotros le demos a este campo en la medida que vamos implementando innovaciones. Por allí Stephen Wallersner de IBM, ya lo perdí, IBM, dice, no importa la cantidad de buenas intenciones que se pongan para usar algo para el bien, que va a utilizarse y malinterpretarse de alguna manera para usarse para el mal, como el fuego. Es excelente para cocinar, pero también para quemar las casas de la gente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el valor. La diferencia está en el valor y en la ética con la que nosotros modelemos y llevemos estos elementos artificiales. Entonces, de allí yo concluyo que debemos pensar en la inteligencia artificial como algo que es el presente y que así como se puede utilizar para el mal, se puede también utilizar para contrarrestarlo. Y lo importante en este punto es que todos mantengamos la ética en el momento de aplicar inteligencia artificial. Para concluir esta parte teórica, y antes de ir a hablarles y comenzar a hablarles un poco de mi experiencia con esto, la inteligencia artificial es una fusión entonces de muchos campos de estudio, como son la ciencia de la computación, la ingeniería, la electrónica, la matemática, la estadística, la filosofía, la lingüística y la psicología. ¿Por qué digo la lingüística? Porque ¿hacia dónde vamos ahorita? No sé si se han dado cuenta que cuando nosotros estamos estudiando cada vez más la parte de inteligencia artificial, vemos más aplicación del lenguaje natural. Si empiezan a investigar y a leer sobre esta parte, van a observar que ha habido estudios que han hecho grandes empresas, IBM, Google, para el campo de aplicación de la inteligencia artificial, donde han estudiado cómo el lenguaje natural incide sobre el resultado de lo que se quiere sobre el objetivo. ¿Qué sucede? Cuando haces el lenguaje natural, tienes que ser incluyente, tienes que tomar en cuenta todos los acentos y todos los tipos de personas y todos los tipos, porque a lo mejor yo hablo español con una entonación y Wilfredo habla español con otra entonación. Entonces cada grupo de raza, cada cultura debe ser tomada en cuenta en el lenguaje natural y ese es un área ahorita que se está explotando en la investigación de la inteligencia artificial para que cada vez el lenguaje natural sea más útil y podamos tener en un semáforo, ¿verdad? Seguridad para proteger a un peatón. Imagínense que se equivoca el semáforo y el carro atropella al peatón porque el semáforo cambió de forma errada y el peatón iba a cruzar y el carro no vio la luz que le correspondía, no vio una luz errada. Entonces todo eso puede pasar porque con la inteligencia artificial finalmente seguimos automatizando cosas, ¿no? Y ahora metiéndole ese comportamiento humano. Y por supuesto la inteligencia artificial es aplicable en la robótica y en la automatización, como ya lo dije, en la seguridad, en petróleo, en gas y ahorita en toda la parte doméstica completamente aplicable. Tenemos una gran cantidad de sistemas para ayudar a personas con discapacidad que vienen a través de estos algoritmos de inteligencia artificial. Como persona que me encanta el área y que trabajo con el área de la inteligencia artificial, la experiencia que les puedo decir es donde yo he utilizado más inteligencia artificial actualmente. Aparte de enseñarle a mis estudiantes en la universidad y que hemos hecho prototipos y juegos y cosas interesantes ellos como estudiantes del pregrado para aplicar todo esto, yo lo he trabajado desde el punto de vista profesional en la parte de Data Science, que esa la van a hablar ahora mis compañeros. Mi experiencia ha sido muy buena porque yo he podido estudiar procesos, sobre todo áreas de ventas, áreas donde hay que analizar datos, donde ya tenemos muchos datos, aplicando algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales, deep learning, aplicando algoritmos de minería de datos, haciendo estos estudios, estos casos de estudios que son reales, hemos visto de mucha utilidad para la productividad porque nos ayuda a construir escenarios, escenarios futuros o analizar escenarios que ya sucedieron. Y dentro del punto de vista como profesor también he logrado que mis estudiantes han aprendido a desarrollar sobre todo videojuegos y han podido darle, o inclusive tengo alumnos que han logrado hacer e imitar lo que es Alexa a través de chat, de chatbots automatizados y han logrado resultados interesantes empleando las herramientas y empleando las metodologías que vemos en clase. Y esto ha sido un valor muy positivo porque esos muchachos después egresan y tienen una experiencia y una visión para el campo laboral en esta área que Wilfredo acaba de decir que está siendo una de las más solicitadas en 2021. Entonces, bueno, les quería transmitir esta experiencia, de verdad que estoy muy complacida. Gracias Wilfredo por la invitación y por haberme dado la oportunidad de hablar con la Cachucha UNEXPO el día de hoy. Y es muy importante, si quieren estudiar inteligencia artificial, es muy importante la disciplina para abordar los cursos. Bueno, de verdad que les digo, yo inicié esta área, fue estudiando con diplomados online y de diplomados online seguí de manera autodidacta estudiando muchas otras cosas. Hoy en día tengo en la vista un doctorado en Data Science que quisiera hacer. Y esta parte es muy interesante y créanme que van a aprender muchísimo tomando este tipo de cursos. Bueno, ya para concluir, aquí tienen mi contacto. Muchas gracias Wilfredo por la invitación y te doy el pase para el siguiente ponente. Agradecido de ti, mi estimada profesora Mónica Tan. Mónica Tan, como lo dejo claro, profesora de la UNEXPO, compañera de Diplomas Online, alumna, docente en Diplomas Online en varias ocasiones, desarrollo web, desarrollo móvil, y siempre estamos sumando esfuerzos y alianzas. Dios mediante, a través de la UCB y la UNEXPO, pues sumando más plataformas. Y bueno. Que así sea. Sí, que así sea. Y bueno, seguiremos sumando en estas temáticas. Agradecido, bueno, estaremos pendientes del chat en directo para cualquier solicitud, preguntas y contactos. Estaremos en eso. Doctores, Eduardo. Tengo una pregunta para la profe Mónica. Adelante, Eduardo. ¿En dónde piensa estudiar ese doctorado en Data Science? Ah, Mónica, esa pregunta vale oro. ¿Dónde estudiamos un doctorado en Data Science? Mira, yo estuve viendo, fue en España. Hay varias universidades de España que están ofreciendo el doctorado en Data Science, pero yo lo quiero hacer hacia la parte de trading, hacia la parte de finanzas. Específicamente, ¿qué universidad? O sea, ¿cuál es el nombre? Te paso luego los enlaces, pero ahorita no recuerdo los nombres, los estuve viendo hace 15 días. Y estoy evaluando cuál puede ser mejor. El tema es la cantidad de euros que cuesta, ¿no? Es bastante costoso. ¿Y es presencial o es online? No, es online. Oye, te agradezco mucho esa información. Sí, luego me escribes al privado. Gracias. Bueno, y de hecho, estaremos pendientes de esos materiales y Dios mediante toda la información la podemos publicar en nuestros distintos canales de medios digitales para los que estén interesados en futuros estudios de doctorado. Bien, Juan Camacho dice Data Science, orientado al área de trading. Muy bien, sí, sí, eso es lo que quiere estudiar, Mónica. A ver, ¿cómo no comemos esto? Tenemos más participantes. Eduardo, Máximo Sierra, porque Máximo nos va a exponer la oferta de programas que podemos estudiar en la Universidad Central de Venezuela a través de la plataforma de Diploma Online. Y tenemos a José Sosa. Vamos a jugar el orden. Defínanlo. Doctor José, qué placer. ¿Cómo estás, Wilfredo? Conchale, contentísimo. La alegría me sobresalta. Hermandad por encima de todo. Tantos años y que se sigan repitiendo estas escenas y estas experiencias. Así es, así es. Saludos a todos. Bueno, José. Yo tengo una charla que espero hacer muy corta porque tengo el día bastante complicado, pero quería abrir un espacio para esto porque creo que es bien importante, ¿no? El tema de la difusión y de un poco guiar, apoyar a la gente que se está formando en el tema de ciencia de datos. Nosotros comenzamos el trabajo de formarnos en ciencia de datos hace tiempo y después lo continuamos tratando de ofrecer formación en esta área, ¿no? Allá en la central. Bueno, bueno, ahora yo estoy en Perú. He estado trabajando en consultoras que son transnacionales, una japonesa y ahora en IBM. Y bueno, la ruta ha sido interesante. Yo creo que el tema de la ciencia de datos se ha especializado muchísimo. Hoy en día, a diferencia de hace algunos años, hay mucha oferta formativa en todas partes y el mercado ya lo está entendiendo, absorbiendo, utilizando. Aquí lo importante, creo que la pregunta por la que muchos están acá es, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es el camino que debería seguir? Hace poco una sobrina me preguntaba qué cursos tomar, cómo estudiar, porque ella estudia estadística, yo creo que tiene, ya está muy avanzada en el tema, pero decía, bueno, pues entonces, ¿cómo lo hago de forma eficiente? ¿Qué cosas debo estudiar? ¿Cómo debo hacer? Yo creo que es una respuesta, una pregunta complicada. Yo creo que la experiencia de cada persona es diferente. Yo he trabajado como data scientist hace ya varios años. En la industria, digamos que la percepción es diferente a la universidad. Creo que es muy importante entender qué es lo que nos gusta, hacia dónde nos queremos orientar y luego ver qué se necesita en el mercado, en aquello que me gusta y fortalecer eso. Yo creo que es un poco tratar de hacer match entre lo que les gusta y lo que se necesita. Ahí está el punto, ¿no? Yo creo que es lo que se tiene que tratar de lograr. Hoy en día hablamos de data scientists, pero realmente hay muchos perfiles. Hay perfiles muy diferentes. De hecho, no todos los perfiles de data scientists resuelven todos los tipos de problemas, ni tampoco quieren hacerlo. Es decir, es un tema que hay que entender muy bien cuáles son las necesidades que hay en el mercado y cuáles son los perfiles que atienden esas necesidades. Entonces, de eso quiero hablar un poquito. Yo voy a... Tengo unas pequeñas láminas que armé rápido anoche y que quiero mostrarles. Voy a ver si puedo acá compartir pantalla. No sé si... Si le das F11 se lleva a máxima pantalla o funciona F11. Ok. Un detalle interesante. IBM. IBM se dice rápido, pero en realidad IBM son muchas empresas. Son muchas tecnologías, muchos enfoques diferentes. Hay el enfoque de... Hay el enfoque de... De consultoría, el enfoque de tecnología, el enfoque de la nube, etc. Entonces, pero a nivel global, la estrategia de IBM es muy simple. Son dos cosas. Nube híbrida e inteligencia artificial. Es decir, para una empresa transnacional de tanto tiempo y tan grande, es algo que llama bastante la atención. Es la importancia que tiene la inteligencia artificial. Mi cargo en este momento es como Technical Solution Architect, Cognitive Computing. Él es arquitecto de IA, básicamente. Todo el área de inteligencia artificial se ve como lo que llaman computación cognitiva, que abarca muchísimas cosas. Desde lo que estaba comentando la expositoria anterior, desde digital workers, que por ejemplo, que son los que anteriormente se conocían como RPA, hasta flujos inteligentes, Cognitive Contact Center, modelos de inteligencia artificial, etc. Las aplicaciones de inteligencia artificial se encuentran en todas las áreas en este momento, en todas las áreas de todas las industrias. Y se están desarrollando, y ya a un nivel bastante maduro, soluciones en casi todas las áreas. Y no hablo solo de IBM, hablo de todas las empresas de tecnología. Entonces, entendiendo que el tema de inteligencia artificial es una estrategia para las principales empresas de tecnología del mundo, hoy en día, está claro que es un área en la que es interesante meterse. Anteriormente, entraban en inteligencia artificial gente que venía de la ingeniería, de la electrónica, de la ciencia de la computación, de la estadística, de la física. Hoy en día no. Hoy en día trabajan en inteligencia artificial, biólogos, psicólogos, economistas, abogados. Entonces, es una área que se ha expandido muchísimo y tiene áreas de aplicabilidad en muchas áreas, en muchas partes. Entonces, ¿cuáles son los perfiles que se necesitan o que se involucran dentro del proceso de la ciencia de datos? Son muchos. Ahí hay gente que no codifica, gente que simplemente analiza los negocios, identifica oportunidades, business case y modelos analíticos que se pueden aplicar para mejorar o eficienciar algunas actividades económicas. Está, por ejemplo, el perfil de los perfiles analíticos. Tenemos el business analytics, el data visualization, data engineer, machine learning engineer, data scientist. Ahí data architects, etcétera. Son perfiles distintos que parecieran parecidos. A veces, la mayoría de la gente que se mete por ciencia de datos trabaja en machine learning y cree que ya abarca la ciencia de datos. En realidad no. La ciencia de datos es un área bastante amplia. Una sección de ella es el machine learning o la inteligencia artificial. Y además, cuando te metes, por ejemplo, a tomar cursos de estos cortos y te enseñan a montar una red neuronal o una red neuronal profunda y redes convolucionales y reconoces imágenes y tal, dice, bueno, ya soy data scientist. En realidad no es así. Tampoco cuando te metes en Kegel y resuelves un problema y participas en una competencia y quedas de tercero, o cosas por el estilo. Eso es muy bueno. Indica que tienes habilidades y que se tienen que potenciar, pero te crea habilidades en una sección pequeña de la ciencia de datos. En el tema de optimización de procesos, de creación de modelos, de optimización de modelos. Está muy bien. Normalmente, como perfil, quien trabaja esas cosas en el flujo de trabajo en la ciencia de datos son los machine learning engineers. Que para formarse, digamos, de forma completa, no solamente deben entender los modelos de inteligencia artificial y de machine learning, sino también entender cómo productivizarlos. Antes de eso, el business analyst es un perfil generalmente no tan técnico, pero que conoce mucho el negocio, conoce un poco de matemática, maneja muy bien el Excel, puede hacer presentaciones, puede transmitir ideas, puede plantear problemas, puede identificar o dimensionar el impacto económico de una estrategia, de una determinada política. Y es muchas veces el que comienza todo, el que identifica el problema y plantea, aquí se puede montar, aquí se puede armar, en este problema se puede optimizar, buscando, desarrollando un modelo analítico para esto, etc. El business analyst tiende a ser un aliado muy fuerte para el científico de datos. ¿Por qué? Porque entiende de mucho del negocio y también entiende de números, entiende de datos. Muchos estadísticos trabajan en la industria como business analyst, por ejemplo. Hay diferencias, evidentemente, con el data science, no solamente a nivel de salario, sino en su trabajo como tal. El business analyst, por lo general, no codifica, no programa, no construye los modelos. Probablemente los define, identifica el problema, analiza resultados, pero no desarrolla estas soluciones. Esta otra área que es la data visualization, el que hace, el que muestra dashboard, el que permite la visualización de data científica o de data de finanzas o de cómo se representa visualmente un determinado problema, cómo se representa visualmente el resultado de una práctica o de una estrategia o cómo podemos visualizar el impacto de la aplicación de un modelo analítico en el negocio, por ejemplo. Para eso, requerimos a veces perfiles muy especializados en el tema de visualización. Entonces, estas personas conocen del mundo BI, conocen del tema analítico, saben cómo representar problemas de diferentes tipos y manejan herramientas de visualización. Tableau, Power BI, ClickSense, incluso algunos hasta son desarrolladores que pueden desarrollar dashboard en Python, en R, etc. Es un perfil que suele ser requerido en muchos proyectos analíticos de Advanced Analytics, porque si no logras visualizar, representar los resultados del impacto del modelo o de la estrategia o de la aplicación o de la solución que se haya planteado, probablemente sea un fracaso. Hay varias razones por las que muchos proyectos de ciencia de datos fracasan y para que eso no ocurra, es importante tener, contar con los perfiles adecuados. Uno de ellos es el tema de la comunicación y para poder comunicar la visualización es esencial. Otro tiene que ver, parece mentira, pero otro tiene que ver con el aspecto tecnológico. A veces los equipos de innovación o los equipos de ciencia de datos trabajan desconectados del negocio, toman datos, desarrollan soluciones, analizan, plantean modelos, los prueban, pero luego esas soluciones o esos modelos que ellos prueban y que plantean son muy difíciles de integrar con el negocio. Son muy difíciles de integrar con las plataformas tecnológicas que están en las corporaciones, en las industrias y eso hace que solamente llevar a producción un modelo analítico termina siendo casi un proyecto, todo un challenge completo que a veces hace inviable el proyecto. Entonces, la cantidad de proyectos, de modelos de inteligencia artificial que se desarrollan en laboratorio y no llegan a producción son muchos, hay estudios que indican que cerca del 80% de las iniciativas caen allí. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen falta perfiles como por ejemplo el Data Engineer. El Data Engineer es el perfil que manipula los datos. No me refiero al administrador de base de datos, me refiero a alguien que sabe de base de datos, que sabe de base de datos relacionales, que sabe de SQL, tercera forma normal, etcétera, etcétera. Pero también sabe de warehouse, también sabe de no SQL, también sabe de Big Data, también sabe de procesos de extracción, transformación, carga y todo lo que es el pipeline, la canalización de la transformación de datos. Que parece mentira, pero cualquier proyecto de Advanced Analytics a veces representa el 80% del trabajo. En las grandes industrias, en las grandes empresas, la integración de los datos, la identificación de las fuentes y su tratamiento para convertirlo en una fuente de datos, de información útil al ámbito analítico, es un esfuerzo grandísimo. Muchísimas empresas tienen sistemas distintos, sistemas legados, sistemas que no se comunican entre sí, silos de información, etcétera, etcétera, que hacen extremadamente difícil la tarea de identificar, extraer, preparar e integrar los datos para poder hacer tareas analíticas. Eso no es una tarea menor, eso es una tarea bien dura y por eso es que es tan importante las estrategias de IA y las estrategias de datos dentro de las organizaciones. El tema de contar con plataformas de warehouse, con plataformas de Data Lakes, por ejemplo, donde tengas la información toda integrada en un solo lugar y donde la puedas manipular rápidamente, es esencial para que exploten los proyectos y las iniciativas de Inteligencia Artificial. Entonces, el perfil de Data Engineering va por allí, el perfil de Data Engineering es el que el que te puede llevar la data desde donde está la fuente hasta donde la necesita el Data Scientist para poder comenzar a trabajar su estudio. Ese es un perfil que es costoso, es un perfil relativamente difícil de conseguir y muy demandado. En un proyecto de Data, la mayor cantidad de gente son Data Engineering, básicamente. A lo mejor hay un grupito pequeño de científicos de datos y hay un grupo tal vez un poco más grande de Machine Learning. Bien, el Machine Learning Engineering, ¿qué hace? ¿qué busca? Él trabaja algoritmos de Machine Learning, evidentemente. El algoritmo de Deep Learning y de Inteligencia Artificial necesita conocer tecnologías para la construcción y automatización de este tipo de tareas en la nube y en on-premise también. Y es muy importante que esté familiarizado con las tecnologías que permiten el despliegue de soluciones de este tipo. El Machine Learning Engineer va desde la gente que toma un modelo y lo optimiza. Si digamos que todo lo que aprende con Keigen funciona muy bien para esto. Segundo, puede tomar ese modelo y productivizarlo. Entiende cómo es el flujo que se tiene que aplicar para llevar un modelo de Machine Learning a una infraestructura corporativa, por ejemplo, de gestión de microservicios o de entornos contemporáneos o de conexión con Big Data, etcétera, etcétera. El Machine Learning Engineer es una mezcla un poco particular. Toma de la ciencia de la computación, de los sistemas de información y de la ciencia de datos. Es una, fíjense que es una mezcla entre lo que es el DevOps, aquí lo llaman DevOps Engineer, pero yo lo llamo DataOps. Y mezcla todo esto para trabajar en la producción de modelos de inteligencia artificial, de modelos de Machine Learning a nivel de operaciones. Es el técnico, digamos, que una vez que está definida una arquitectura, definida una estrategia, una arquitectura de un modelo neuronal, por ejemplo, es el que lo entrena, es el que lo corre, el que lo, y luego el que automatiza el proceso, integrándolo con la infraestructura que se necesita a nivel empresarial. Muchas veces son Data Engineers que se empiezan a formar o que avanzan su formación hacia el ámbito analítico. Otras veces son personas que vienen de la matemática, de la estadística o de la programación, se meten en temas, en cursos de inteligencia artificial o de Machine Learning, y terminan desarrollando modelos, pero que luego complementan esa formación con computación en la nube, con temas de data, de Big Data, y entonces trabajan como ingenieros, ¿no? De desarrollo de este tipo de soluciones. El Machine Learning Engineer, en realidad, no es un Data Scientist. Probablemente va en el camino de formarse como Data Scientist, pero hasta el punto en el que está, digamos, que maneja muy bien la tecnología y el desarrollo y la optimización de modelos analíticos. Para completar la visión o el perfil de Data Scientist, me faltaría tal vez algo de experiencia en el flujo completo de proyectos de analítica avanzada. Pero controlan y se desenvuelven bien el aspecto de todo este flujo en el aspecto tecnológico, en el aspecto de Machine Learning, de desarrollo de modelos, de operacionalización de modelos y de optimización. Ese es el Machine Learning Engineer. Es un perfil sumamente importante. Es el principal candidato a convertirse en científico de datos. Y si se le agrega un poco más de matemática y estadística y de negocios, se convierte en un científico de datos. Bien. El científico de datos, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos? ¿De qué se encarga el científico de datos? En realidad, puede que sean varios perfiles, pero, o puede que haya varios tipos de científicos de datos, pero es básicamente el que vela por todo el flujo completo, por todo el pipeline de un proyecto que va desde la identificación del problema o la identificación de las fuentes, la preparación de los datos, el entendimiento de los datos, el análisis y la exploración de los datos. Es un trabajo muy estadístico que supervisa o desarrolla la preparación de los modelos, que identifica cuáles son los KPIs, las métricas que se tienen que visualizar y cuál es la forma de medir el impacto de un modelo. Por tanto, diseña experimentos, por tanto, aplica test de hipótesis para identificar cuál es el impacto cuando un modelo realmente tiene un impacto o no, cómo medirlo, cómo convertir el impacto de un modelo en dinero, qué representa ese impacto y cómo visualizarlo. Entonces, se apoya en Data Engineer, se apoya en Machine Learning Engineer, se apoya en Data Visualization. Luego viene el aspecto del despliegue, el despliegue que es uno de los puntos críticos para que un proyecto tenga éxito. Entonces, ahí se apoya también en Machine Learning Engineer o en otro perfil que tengo más adelante, que es el arquitecto. Por último, entrega resultados y también tiene que ser capaz de traducirlos, tiene que ser capaz de transmitirlos. La comunicación es esencial. Ya vamos a ver un poco más sobre el tema de la comunicación, pero ahí entra otra cosa. A veces, no solamente tienes que ser bueno comunicando, tienes que entender el negocio del cual estás hablando. Entonces, está comenzando a ocurrir que, al menos en mi experiencia, que veo especialistas en ciencia de datos que se especializan, valga la redundancia, en ámbitos específicos de la industria, que se especializan en marketing, que se especializan en telcos, en banca y seguros, en logística. ¿Por qué razón se especializan en áreas de negocio? Se especializan porque cada área de negocio tiene una serie de necesidades particulares que se traducen también en conocimiento, en conocimiento, por ejemplo, matemático. En temas de logística, trabajar con series de tiempo, trabajar con pronósticos, el poder construir modelos de optimización es sumamente importante en el ámbito logístico. Conocer no solamente lo que es el machine learning aplicado a la logística, sino también las tecnologías o el conocimiento tradicional, es decir, la investigación de operaciones y todas estas técnicas de optimización. Entonces, si te vas más por marketing, entonces empiezas a entender cómo la matemática de la estadística multivariante, la clasterización, todos los métodos aglomerativos, todo lo que tiene que ver con la técnica, los componentes principales, etcétera, que son técnicas que te permiten entender al cliente, cómo establecer estrategias para llegar para la hiperpersonalización, qué tipo de modelos se pueden aplicar en estos casos, etcétera. Son muy vistos por la parte ya de marketing. En telco, en bancos y seguros, está todo el tema de riesgo. Es decir, todos los principales, aunque se están aplicando modelos ya casi en todas las áreas de estas industrias, pero el core sobre el cual se fundamentan las actividades tanto de bancas como de seguros es el tema de riesgo. Entonces, tener conocimiento de riesgo, si la gente que estudia, por ejemplo, actuariales son ideales para formarse en ese tipo de áreas de la ciencia de datos. Poder construir modelos de machine learning orientados a la optimización de modelos de riesgo. Ese es todo un tema. Es un tema muy, muy trabajado hoy en día y no es trivial para un banco conseguir un científico de datos que pueda desarrollar, plantear soluciones avanzadas de analítica en temas de riesgo. Es sumamente difícil porque no solamente está el tema técnico, el tema matemático, sino que también está el tema regulatorio. Entonces, todo lo que es explicabilidad es esencial, es esencial en el mundo de bancos y seguros. Entonces, fíjense cómo hay una conexión entre el conocimiento y las bases matemáticas, entre el conocimiento de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el negocio. Entonces, para ser realmente alguien que tenga mucho valor en el mercado y que pueda y que sea y que pueda obtener un ingreso importante, es sumamente interesante, importante o recomendable especializarse y identificar qué te gusta. Me gusta, qué área del negocio te gusta y buscar cuáles son las soluciones de analítica avanzada que se aplican en esa área y cuál es el conocimiento matemático, estadístico y de machine learning o inteligencia artificial que se necesita para resolver o para atacar esos problemas de manera efectiva o eficiente. Entonces, yo no veo como el data scientist el que puede hacer todo este ciclo completo, sino el que puede orquestar este proceso valiéndose por aquellos perfiles que son buenos en cada una de estas etapas. Está entonces también, aquí, esta, esta, también me gustó porque te muestra cómo, cómo se relaciona el mundo de la inteligencia artificial, deep learning, machine learning, la inteligencia artificial con la ciencia de datos y cómo en realidad hay una combinación. No necesariamente trabajar directamente inteligencia artificial que convierte en un científico de datos, porque no te da la visión completa del flujo que se necesita para que este tipo de modelos se apliquen a la industria. Si no utilizamos la matemática, la inteligencia artificial para resolver problemas de negocio, para resolver problemas, y eso implica todo un proceso completo, sino que nos quedamos solamente en desarrollar modelos, entonces hacemos inteligencia artificial, pero no estamos haciendo ciencia de datos. Bien. Entonces, el científico de datos tiene esa base matemática, inteligencia artificial, el tema de la comunicación, la programación, y el tema de negocio. Es muy importante esto. Yo conozco, tengo colegas, o trabajé también con personas que eran especializadas en áreas, especializadas en series de tiempo, entonces eran muy buenos desarrollando soluciones para todo lo que es logístico, para todo lo que es predicción de demanda, gestión de almacenes, etcétera, etcétera. Pero también hay personas que están muy orientadas a otras áreas, a las áreas de marketing. El marketing, desde el punto de vista de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, es inmenso. Hay muchísimas aplicaciones, y es todo el mundo, es casi una especialización. Y así con las diferentes áreas. Por último está el perfil, perdón, casos de negocio, comenté ya varios, el retail es otro, que tiene también aplicaciones sumamente importantes. Es interesante esto porque la posibilidad de comunicar, la posibilidad de identificar oportunidades y el conocimiento del negocio junto con el conocimiento de la IA, te da mucho poder, te permite darle la respuesta que una industria está buscando para optimizar sus procesos. Entonces, cuando eso lo logras, surgen los proyectos, surgen las iniciativas, se consiguen los presupuestos, se desarrollan las cosas. Si no, si nos quedamos en la IA, si nos quedamos solamente, hice este modelo, lo optimicé, mira, llegó al 94%, no se logran los proyectos de esa forma. El otro perfil es el de arquitecto. El arquitecto es una, un perfil también, algo complejo, porque suele ser un científico de datos, pero necesita conocer de infraestructura, necesita conocer de gobierno de datos, necesita entender cómo, cuáles son las soluciones, cuáles son las alternativas que hay a nivel de cloud, que se pueden utilizar para resolver problemas y tiene que entender y tiene que poder plantear cuál debe ser la integración de todos estos componentes en un flujo completo que permita no solamente la identificación de fuentes, preparación de datos y desarrollo de modelos, sino también su productivización y más adelante su control del ciclo de vida de todas estas cosas. y la integración con las plataformas tecnológicas que se estén usando. Entonces, tiene que tener una mezcla, tiene que saber de Big Data, tiene que saber de datos, tiene que saber de IA, tiene que entender cómo funciona un laboratorio o un sandbox analítico y también tiene que entender cómo se integra eso en una infraestructura real de operación. Las infraestructuras reales tienen infinidad de limitaciones que uno no tiene cuando está trabajando en collab en la nube porque ahí puedes conectarte a internet, puedes hacer mil cosas, pero en un caso real a veces no tienes conexión a internet, a veces tienes una plataforma on-premise, a veces no tienes todo el componente que necesitas. Entonces, tienes que ver cómo jugar con lo que hay para poder habilitar todo lo que ofrecen estas tecnologías. El arquitecto entonces ve un poco más de tecnología y de infraestructura, pero tiene que entender mucho el mundo analítico para poder soportar cuál es el flujo, la canalización, la infraestructura y las características que van a tener las soluciones que se van a implementar. Bien, eso es un poco el cuento que les traía. Bueno. Creo que si quieren meterse en esto, todo hoy en día creo que cualquier área lo puede hacer, en cualquier área hay oportunidades y hay y hay un beneficio que se puede otorgar desde la ciencia de datos y eso pasa por entender dónde estamos parados, quiénes somos, qué me gusta y entonces combinando esas cosas, esas tres cosas, a quién le puedo servir. Es decir, desde el punto de vista analítico, qué industria tiene problemas que se solucionan con las cosas que ya sé y por ahí armar, creo que cada quien tiene que definir su propio roadmap de formación. Hay muchísimas ofertas y lo importante es no quedarnos como científicos de datos en el aspecto solamente técnico, sino que si no entendemos los negocios, si no entendemos la forma en que se deben aplicar este tipo o cómo lo están aplicando casos de éxito y cosas así, si no lo entendemos bien, difícilmente vamos a poder desarrollar proyectos que no pasen de una poco, que realmente lleguen a ser implementados y utilizados. bien, una parte que me faltaba, que la parte de negocio, cuando tú tienes un modelo y lo logras implementar y está en producción, todavía no ha terminado la tarea, tú tienes que poderlo medir, tienes que poderlo monitorear, tienes que poder visualizar el rendimiento de ese modelo, pero no desde el punto de vista matemático, sino desde el punto de vista de impacto real del negocio y cómo demuestras que lo que estás haciendo le está aportando una solución real, efectiva al negocio, cómo lo mides. Entonces, ahí es donde entra el valor de entender el proceso completo, identificar todos los perfiles que necesitas para un determinado proyecto y tener esa gente a la hora de desarrollar. Bien, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, quería no pasarme media hora porque tengo otras reuniones, pero dar algo de tiempo también para preguntas. muy bien, José, yo creo que la gente no se incomoda si comparte más de media hora, pero vamos a tener más oportunidades, quizás hagamos mediante workshop, unos talleres donde cada uno pueda demostrar unas pequeñas prácticas desde su punto de vista laboral de lo que han hecho, de su hallazgo, de su día a día. ¿Cómo es el día tuyo? Entonces tú, mira, yo estoy parado acá y estoy haciendo esto y llevo seis meses y esto es lo que se espera y esa sería, digamos, la guinda de la torta. Pero ya vamos a practicar para esa siguiente sesión. De verdad que yo que soy estudiante eterno, igual que tú, porque los que estamos en el área de la docencia, no dejamos de estudiar, acabo de recibir una de las mejores clases de actualización, de cómo van las cosas y lo que falta. Sí. Agradecido, agradecido. Vamos a estar pendientes de las preguntas a través del WhatsApp, del chat de YouTube y bueno, esto queda grabado para darle apoyo y soporte a toda esta gran comunidad que nos sigue. Agradecido, José. Muy, muy interesante. Bueno, nos da la oportunidad de participar ahora con Eduardo. Eduardo, bienvenido nuevamente. Toma la palestra. Hola, Wifeo. Hola, José. Hola, Mónica de nuevo. Hola, Max. Hola a todos los participantes. Bueno, aquí estamos tratando de colaborar en algo en esto de cómo hacer carrera en Data Science. Me parece excelente la forma que primero vino la profesora Mónica. excelente porque dio una teoría bastante pertinente y muy acertada. Luego vino el amigo José Rafael Sosa. Me parece excelente porque ya incluso pues él tiene oportunidad de trabajar de cerca con diversos tipos de tecnología. y es muy interesante ver esa visión amplia, esa visión global. En el caso mío, yo soy mucho, 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 mucho más práctico. Lo mío es sentarme a programar todos los días. Yo voy a dar un punto de vista bastante diferente, incluso desde el punto de vista de, mira, si tú quieres ser un científico de datos que trabaja con Natural Language Processing, ajá, mira, qué librerías necesitas usar, qué librerías necesitas aprender, cuáles son las técnicas que se usen. O sea, un poco más profundo, pero también dándole, digamos, un paso rápido porque sé que el tiempo apremia. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante el orden que llevamos ahorita. Ok, entonces, déjame compartir la lámina por acá. Ok. Ok. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Dale el botón. Sí. ¿El frego? Perfecto. Dale el botón ocultar para que te quite ese fude. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi presentación, Eduardo Story, ingeniero de sistemas. tuve la oportunidad de hacer una maestría en matemática y computación acá en la Universidad de Carabobo. Me inicié con el mundo de Data Science con diplomados online haciendo el máster de Data Science y Advanced Analytics. Muy buena introducción a este tema y de verdad que lo agradezco mucho y lo recomiendo. Y bueno, también tuve la oportunidad de hacer un MBA online a través de España. Me desempeño como Machine Learning Engineer Data Science. Trabajo con Artificial Intelligence, Computer Vision y Natural Language Processing. Aparte, Python, Spark y bajo la plataforma IDO, US y SQL. Ok. Esto contradice un poco lo que decía el amigo José Sosa de especializarse, pero ya vamos a comentar algo de eso. Ok. Este, bueno, la manera como yo visualizo la inteligencia artificial y cómo se divide es un poco diferente y quiero de verdad adaptarla bastante a lo que yo veo en el mercado cuando tú vas a buscar trabajo. Este, tienes claramente definidos los que son puro Machine Learning incluyendo Deep Learning. Ok. Tienes muy bien definidos los de Natural Language Processing. Ok. Luego vienen los Expert Systems, los sistemas expertos. Speech Recognition, la mayoría de las veces acá sale dividido, pero la mayoría de las veces la incluyen dentro del Natural Language Processing. Eso es lo que en esta división está separado, ¿no? Speech to Text, Text to Speech. Luego viene Computer Vision, Ok. Image Recognition, reconocimiento de imágenes y Computer Vision como tal que ya es lo que ellos llaman Machine Vision, Ok. Y están las otras ramas de Robotics y Planing, ¿no? Pero cuando uno va al mercado a buscar trabajo en Inteligencia Artificial, básicamente te consigues con Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, que incluye Speech Recognition y Computer Vision. Básicamente son las tres ramas que más te consiguen. No es que no hayan de las demás, por supuesto que hay muchísimo de Robótica y muchísimo de de otras cosas. Pero básicamente estas tres áreas son las que como que más dominan el escenario, ¿no? Entonces, este, ya yo tengo un año desempeñándome con una empresa de Chicago Online. Gracias a Dios tuve esa oportunidad hace más de un año trabajando con, específicamente con Natural Language Processing, pero también con mucho Machine Learning y Deep Learning, ¿ok? Y he tenido la oportunidad de hacer algunas cosas en Computer Vision también. Así que bueno, tengo un paneo más o menos amplio de todo esto. voy a continuar con algo porque de los skills más buscados, ¿ok? Y todo va a depender de también, como decía el profesor Sosa, de en qué te especializas tú, de qué estás buscando trabajo tú, en qué área es la que más te gusta, ¿ok? Pero yo comenzaría diciendo algo interesante que yo creo que no le dicen a nadie cuando comienza a estudiar Data Science o Inteligencia Artificial, incluso cuando empiezan a estudiar la carrera de Ingeniería. Y es que el inglés es sí o sí, ¿ok? Eso es algo que no te lo dice nadie, solo que después que te gradúas, después que hiciste la especialización, después que quieres trabajar, te encuentras que el mercado laboral en español es súper reducido y que si tú de verdad quieres ampliar horizontes y conseguir trabajo, lo más conveniente es que sepas inglés, porque incluso los mismos trabajos en español te exigen que hables inglés y no estoy hablando del inglés que vimos todos en la carrera quizás, ¿no? Que de repente sea leer un libro o leer un artículo científico, no, no, me estoy refiriendo al inglés conversacional, ¿ok? Que tú puedas conversar con un cliente, que tú puedas ver cuáles son sus necesidades, que puedas entender, que puedas responderle, eso, a ese inglés me estoy refiriendo y es algo bien, bien importante, insisto, yo voy a hablar de la parte netamente práctica, que es de lo que yo creo que puedo hacer un aporte, ¿no? Y netamente práctica es esto, ¿no? De hecho, tengo un amigo que hace dos años conversamos sobre esto y él no me hizo caso, sencillamente siguió programando y siguió programando y ahorita está, me dice, qué broma que no te hice caso hace dos años, de verdad que ahorita sí me voy a poner a estudiar inglés, bueno, esto tiene que ser algo, amigos, como cuando usted va y reza todas las noches, dedíquenle media hora, una hora a conversar en inglés todos los días y usted verá que al cabo de un año está hablando como un loro, o sea, no es tan difícil tampoco, pero es muy necesario. Ok, entremos entonces en la parte más práctica, ¿no? cuando ustedes van a hacer carrera en data science, como lo dijo el profesor Sosa, tienen que tratar de especializarse en algo, ¿qué ocurre? Y sigo hablando de la parte netamente práctica, cuando usted busca trabajo, hay gente que son, el profesor Sosa dijo muy bien que ahorita cualquier persona se mete en data science, abogados, contadores, administradores, eso es cierto, por un lado, pero también veo muchísimos, muchísimos job descriptions en donde ellos hacen la cotación que tiene que venir como background de una carrera de lo que llaman STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, o una de las cuatro o las cuatro juntas, o una combinación de más de una, eso, con esto no digo que no estoy desanimando a nadie, todo el mundo lo intenta y por supuesto deben haber miles de contadores o de administradores o de abogados trabajando en esto, no lo sé porque no he visto ninguna estadística, pero sí les puedo decir que hay empresas que se ponen muy exquisitas, ok, y que quieren que venga de esa rama, que tengan ese background, ok, lo siguiente, los lenguajes de programación, Python, el estándar, el que todo el mundo usa, el que el lenguaje multipropósito, y R es el más dedicado a estadísticas, se usa muchísimo, de hecho, lo más común es una combinación de ambos, o sea, Python desarrolla los modelos, desarrolla muchas cosas, y en R saca muchas cosas estadísticas que Python las puede hacer, pero quizás da un poco más de trabajo y en R es más sencillo, eso por allí, ok, estamos hablando de los skills más buscados, luego viene el lenguaje de datos, es una cosa que sin ecuanón, si tú eres científico de datos, incluso si no eres científico de datos, sino que trabajas en otra área de natural lenguas o artificial computer vision, tienes que saber SQL, SQL y no SQL, ¿por qué? Bueno, porque la mayoría de la información está en ese formato, ahorita hay muchos no SQL, por ejemplo, MongoDB, Cassandra, son bastante populares, cualquiera de ellos se usa y hay otros que no están allí que también se usan, pero básicamente SQL es un estándar y no de ahorita, tiene añales en el mercado, yo recuerdo que yo trabajé en Polar en el año 94 y trabajábamos con PureSQL, o sea, imagínate, esto tiene, no sé si 25, 30 años o más, no lo sé, pero sigue siendo el estándar en el mercado para trabajar, por lo tanto, es muy, muy, muy importante conocer esto, ok, un proveedor de la nube, llámese Amazon Web Services, llámese Microsoft Azure, llámese Google Cloud Platform, hay otros, estos son los más conocidos, son los más populares, son los que más trabajo también generan cuando tú vas a, cuando tú buscas trabajo, perdón, son los más solicitados, de hecho, incluso, tienes combinaciones, ¿no? necesitamos que esta persona sepa de AWS Azure en Google Cloud, bueno, también es que ellos piden de todo y no necesariamente lo van a conseguir, ¿no? Pero bueno, sí, necesitas también tener conocimiento y experiencia en la nube, ¿ok? y hablando de experiencia me voy a parar un poco aquí porque es interesante que una persona se prepara, estudia, hace proyectos que tenemos en esta área de TI, tenemos la bondad de que si no tienes experiencia puedes hacer proyectos y los anexas a tu portafolio, pero es increíble, ¿no? o sea, hay personas que te dicen necesitamos científicos de datos con 10 años de experiencia, bueno, pero si estamos en el 2021 tenías que haber empezado como científicos de datos en el 2011 cuando esta carrera ni siquiera se perfilaba en el horizonte, entonces, a veces también son cosas un poco controvertidas, ¿no? y por supuesto, el dilema de todos los que se acaban de graduar y de todos los que acaban de prepararse, ¿cómo agarro experiencia si no me dan la oportunidad? este es otro problema, este, sí, entonces tú dices, bueno, voy a buscar un trabajo junior, por ejemplo, perfecto, pero es que los trabajos junior de verdad que cuando tú los buscas en LinkedIn, mira, son bien reducidos, son pocos, no hay muchos trabajos junior porque las empresas lo que quieren no es preparar la torta, la empresa lo que quiere es comerse el pedazo de torta de una vez listo, entonces no quieren estarle dando experiencia a nadie ni oportunidades de que aprenda, a menos que sea un internship, o sea, aquí se llama un pasante, este, algo así, pero del resto no hay mucha gente que te dé oportunidad para que tú inicies y para que tú tomes la experiencia, sino que como les digo, si quieren comer la torta ya lista, cortar su pedazo y listo, entonces bueno, eso en cuanto a lo de la experiencia, hablando de librerías más utilizadas en Machine Learning, estamos hablando de Psyching Learn, Pandas, NumPy, hay otras, pero estas son de las más populares, y si hablas de Deep Learning, las dos que puntean el mercado son TensorFlow y PyTorch, cada una por su lado, no sé decir cuál sea mejor, en mi experiencia ambas hacen el trabajo, yo me he dedicado más hacia TensorFlow, tuve la oportunidad el año pasado de sacar un certificado profesional de TensorFlow y me parece una magnífica herramienta, sobre todo luego de que se pasó a la última versión, a dos puntos y tanto, que viene siendo, ellos tomaron a Keras, que tenían la facilidad de usar TensorFlow como pack-end, y ellos lo tomaron y lo anexaron al TensorFlow como una librería oficial, y ahora se trabaja directamente con todas esas facilidades que daba Keras, entonces, PyTorch se usa muchísimo también, y como todo, hay trabajos que te piden, mira, necesitamos que conozcas las dos librerías, entonces, bueno, es una cuestión como decía Sosa de decisión, te vas por una, te vas por la otra, o quizás conoces las dos, este, hablando de las divisiones que tiene la inteligencia artificial, la misma ciencia de datos, como les comentaba, hay ramas muy bien definidas, una de ellas es el Natural Language Processing, ok, acá puedo conversar bastante, sin embargo, me voy a tratar de limitar porque pues, mi experiencia se basa muchísimo en esto, hay librerías muy, muy fuertes en el mercado como son Spacey, NLTK, Jensin, que hacen el trabajo por uno, ¿no? En estos días conversaba con alguien que era un PhD, un doctorado en Estados Unidos y él me preguntaba, pero ¿cómo tú haces la comparación de las palabras? ¿Cómo tú sabes que esta palabra se parece a esta? Digo, bueno, porque yo aplico así, 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 el comando, así, 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 pero él no quería que yo le dijera eso, porque parece ser que también depende mucho del punto de vista de la persona que te va a contratar, ¿no? Hay gente que no le interesa cómo lo haces, hay gente que le interesa es el trasfondo matemático, depende del trabajo como acabo de decir, entonces él no quería eso, él quería que yo le dijera, era, mira, no, no, es que las palabras se convierten en vectores, en valores que se anexan a vectores y entonces, dependiendo de la distancia que es entre una de ocho o de otra, tú aplicas la distancia del coseno y obtienes entonces cuál es la similaridad que tienes entre dos palabras, ah, ok, ahora sí entiendo, pero bueno, yo creo que es que porque el trasfondo de él era netamente matemático y como que no programaba mucho y le dije, mira, pero es que eso no tiene sentido conversarlo, porque es que todo eso está automatizado, ¿sí? Tú lo puedes volver a programar si quieres, la pregunta es, ¿para qué? Si ya existe. Bueno, en Natural Language Processing, básicamente eso es un área de mucha demanda, como les comenté, la mayoría de las veces ya viene incluido lo que llaman Speech Recognition, ok, el reconocimiento de la voz, ya sea de texto a voz o de voz a texto, ok, y otra área que es muy, muy marcada y muy diferente a las otras es Computer Vision, ok, ahí hay una librería que se llama OpenCV, que es muy interesante porque hace la mayoría del trabajo y aquí se presenta un dilema, ¿no? Porque la mayoría de la gente quiere trabajar en Python, es muy bueno porque es muy fácil de codificar y tiene muchas librerías, el problema viene en cuanto a si la empresa necesita velocidad y Python carece de esa velocidad, entonces, esas librerías también están en C++ y en C++ resulta que este en C++ resulta que que es mucho más rápido, ok, y las librerías de OpenCV este, trabajan muy bien con él, entonces, bueno, es otra cuestión de decidir, mira, tú te vas a especializar en Computer Vision, sí, ok, bueno, es muy probable que tengas que aprender C++ y ya no lo sabes, eso si te vas a especializar en Computer Vision, ok, luego viene el tema de Big Data, que como lo dijo el profesor Sosa, ya está incluido dentro de Data Science, ¿no? y es muy importante hablar de esto porque, y aquí me voy a pagar un poco en el tema, de que si bien es cierto que tú te tienes que especializar en algo, también es cierto que hoy en día te piden que sepas de todo, yo pienso que es que porque como todo se va automatizando, todo tiende a ser un poco más rápido y más sencillo de hacer, pues entonces te exigen más, entonces es como que si ya el científico de datos, tú dices, bueno, ¿y el científico de datos qué es? parece que sabe de todo y tiene que saber de todo cada día más, ¿no? incluyendo el Big Data, por ejemplo, el tema de Spark, el tema de Spark que es la librería que hoy en día domina el Big Data, ¿no? y incluyendo Spark ML que es la librería especializada en hacer Machine Learning bajo Spark, ¿ok? ahora mismo estamos viendo un proyecto con una telecom de Europa y resulta que, bueno, imagínense, tienen unas bases de datos gigantescas, entonces, ahí ya tú no puedes hablar de utilizar librerías como Psyching Learn porque, ¿qué ocurre? que esas son librerías hechas, pero para trabajar con datos, con cierta cantidad de datos, cuando tú hablas de Big Data no puedes utilizar esas mismas librerías y tienes que utilizar entonces Spark y las librerías que tiene Spark para hacer en Machine Learning es algo diferente y entonces viene otra controversia y lo haces en Python o lo haces en Scala, que es Scala, otro lenguaje que se está usando para precisamente trabajar casi que, no exclusivamente, pero se trabaja más que todo con Spark, ¿ok? es un programa, es un lenguaje dirigido hacia funciones, este, se ve sencillo, no se ve tan difícil, pero cuando empiezas a adentrarte te das cuenta que es mucho más profundo de lo que parece, pero es más rápido que Python para hacer el trabajo de Spark, ¿qué ocurre? que entonces es otro dilema, ¿no? parecido al que se presentaba con el Computer Vision, puedo hacer el trabajo de Computer Vision en Python, pero si quiero rapidez me tengo que ir a C++, puedo hacer el trabajo de Big Data en Spark en Python, pero si quiero más rapidez me tengo que ir a Scala, entonces empieza esto a, a ponerse más, más difícil, ¿no? y más complicado, porque ya no es que sabes un lenguaje, tienes que saber dos, tres, cuatro, ya no es que sabes trabajar con una librería, tienes que saber trabajar con muchas, ¿no? en el caso de Python y Scala ahí hay mucha controversia, porque dicen que sí, que Scala es diez veces más rápido que Python, pero diez veces más rápido solamente cuando ejecutas el código que no es Spark, parece increíble, pero cuando tú ejecutas el código que es Spark, que es lo que te interesa, resulta ser que tiene casi la misma rapidez que Python, entonces empieza la controversia, bueno y entonces ¿para qué necesito Scala? si yo quiero Scala es para ejecutar Spark y si Python me da la misma velocidad no me tengo por qué mudar, bueno, ahí están en ese, en ese dilema y hay mucha gente que prefiere Spark, hay mucha gente que prefiere Scala. Finalmente tenemos microservices, los microservicios, este, Dockers, Kubernetes, que no es más que duplicar tu ambiente de trabajo, el que tú tienes en tu standalone, en tu máquina o el que tú tienes si trabajas bajo la nube, tienes un ambiente específico, tú puedes duplicar ese ambiente y por ejemplo, Wilfredo está en Canadá, ¿cómo hace Wilfredo para correr mi programa que yo hice? En un servidor distinto, en una parte distinta, ahí es donde entra esto de Dockers, donde tú puedes duplicar tu ambiente, él toma tu ambiente y lo corre directo en su máquina, es como un ambiente virtual que se crea. Este, esto, uno empieza y dice, bueno, lo que tengo es que aprender Python, no, lo que tengo que aprender es Python y el SQL, no, y la nube, no, y las librerías, no, pero también me tengo que especializar en Natural Lenguas o Computer Vision, no, pero también Spark y al final entonces te dicen, ¿sabes algo de microservicios? Y tú dices, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué se come? Entonces, entras otra vez y dices, concha, pero ¿hasta cuándo voy a seguir aprendiendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir? Bueno, la respuesta es muy fácil, siempre vas a seguir aprendiendo, o sea, esto no se acaba nunca, este, tienes que aprender todos los días, de hecho, yo pienso que sin menospreciar a los médicos, siempre ha existido la idea de que los médicos estudian mucho y creo que es así, pero no creo que estudien tanto como nosotros, nosotros, en el área de nosotros de TI, este, es increíble, ¿no? Estudiamos y estudiamos y estudiamos y cuando creemos que dominamos una tecnología, resulta que nos enteramos que salió otra mejor, entonces, ya lo que estás haciendo no es que no sirve, sino que tienes que seguir aplicando la que estás aplicando más la nueva y tienes que seguir estudiando, o sea, definitivamente, no para, esto no tiene fin, ¿no? Y bueno, más o menos tiene que ver con que el mundo de la tecnología es demasiado amplio y si quieres dominar esto, pues, como, sí es cierto que te tienes que enamorar de algo, sí es cierto que te tienes que dedicar a algo, pero también es cierto que cada día veo más y más y más solicitudes de trabajo, de job description donde quieren que hagas todo. En estos días vi una que, de verdad, que me pareció totalmente ilógico, necesitamos full stack developer, o sea, back end from it, que programen páginas web, que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan lo otro, que hagan lo otro, que también sea ingeniero de inteligencia artificial, que también sea data engineer, bueno, y esta gente que es lo que quiere, claro, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que, 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 que de repente también tiene que ver con el tamaño de la empresa que te está contratando, ¿ok? Cuando no hay suficientes recursos, cuando la infraestructura de la empresa no es muy grande, pues, quizás quieren agolpar todo en una sola, pero sí hay una tendencia de unir todo, hay una tendencia de que la persona tiene que saber de todo, porque si no sabes, bueno, yo estoy cansado de ver que científico de datos, pero tiene que saber de Natural Language Processing, tiene que saber de Computer Vision, tiene que saber de Spark, tiene que saber de microservicios, eso sé, eso es súper común, es muy común, ¿ok? Entonces, de verdad que, que, que sí hay que enamorarse de algo, pero si pueden, de verdad, traten de también diversificarse, porque no está de más, creo que la tendencia, si bien es cierto que hay perfiles muy bien definidos, como lo decía el profesor Sosa, el Data Engineer, también es cierto que ahorita inclusive tú buscas trabajos y dicen, solicitamos Data, no, Machine Learning Machine Learning a Data Engineer, ellos hacen una mezcla con el nombre que no recuerdo, entonces quieren que sean las dos cosas y cuando vas a ver el perfil son las tres, Data Science, Machine Learning y Data Engineer, o sea, te tienes que encargar de los Pipelines para hacer la transferencia de la data, te tienes que encargar de los análisis estadísticos, te tienes que encargar del modelo, te tienes que encargar de todo, incluso del deployment cuando vas a ponerlo a producción. Bueno, voy a pasar al próximo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de esto, Senior Data Scientist, esto es tomado de los amigos de LinkedIn, Primary Responsibilities, ok, esto es para una empresa que trabaja con dispositivos de radiología, preparar data para varios proyectos de Machine Learning, integrarse a las plataformas de tecnología, investigación inicial de la data y exploración en el data análisis, ok, todo ese tipo de cosas, eso es básicamente por encima, pero lo interesante viene acá, cuando tú desmenuzas la oferta de trabajo, el job description, y era lo que yo le estaba comentando, de primerito, experience, experience, developing cloud-based software services and solution, ok, te piden experiencia, aquí no te dicen cuánto, pero la mayoría te dicen necesitamos cuatro, cinco años de experiencia, como te lo están diciendo abajo, cinco años de experiencia en manejo de datos, en análisis de datos, incluyendo creación y de pipelines, ok, esto es lo que yo les comentaba, este, el pipeline que significa traerse toda la data, ok, hasta el momento en que tú la vas a usar, lo que decía el amigo Sosa que a veces se llevaba el 80% del tiempo, aquí te lo están pidiendo en este trabajo, ok, la otra parte, SQL, MySQL, Postgres, SQL, experiencia, tres años, tienes que saber SQL, luego dos años de Python y R, piden los dos, ok, preferiblemente Python, porque es el estándar, luego te dicen, experiencia, en este caso en Amazon Web Services, preferido, porque es más o menos el que domina el mercado, poder crear varios tipos de modelos predictivos, fíjate que inclusive en el tema del Machine Learning no hacen mucho énfasis, sino que dicen, bueno, que seas capaz de crear diferentes tipos de modelos con diferentes algoritmos, si vas a usar Night Pages, Night Bias, si vas a usar soporte de máquinas de vectores, si vas a usar el Decision Tree, X, no sé, hay muchísimos, pero entonces ahí fíjate que solamente te dedican una línea a hablarte de los modelos, ¿no? Te hablan de la visualización de los datos, como Tableau o Power BI, te hablan de la experiencia con data que no es estructurada, es decir, que no es SQL, no SQL, ¿ok? Habilidad para comunicar los problemas y algo interesante, end to end, ¿no? End to end, desde el comienzo hasta que haces el deployment, o sea, tienen que ser una persona que sepa todo el proceso completo y no, como les comentaba, alguien que está aprendiendo, no, ellos quieren el pedazo de la torta completo, y bueno, las calificaciones, que si, preferiblemente un máster en un campo de, de lo que les comentaba, ya sea estadística, matemática, o algo de esto, experiencia en Machine Learning, aquí hablan abajo del Spark, como les estaba comentando, porque es necesario cuando son muchos datos, y abajo habla de la nube, de la AWS, ¿no? Este, bueno, eso solo para ilustrar, pero cuando tú te metes en LinkedIn y buscas, prácticamente todos son iguales, es increíble, todos te piden de todo, entonces tú dices, me voy a enamorar de algo, ¿cómo hago para enamorarme de algo? Si es que te piden de todo, es bastante difícil la decisión, ¿no? Este, definitivamente yo creo que, bueno, tienes que empezar por algo, aprenderlo, seguir con otra cosa y nunca dejar de estudiar, y hablando de eso, tengo varias consideraciones finales sobre esto, ¿no? Primero, insisto con el inglés, porque es que, es increíble la cantidad de gente que estudia y estudia y estudia y no se da cuenta que el idioma de esto es inglés, y que si no lo estudias, tú te autolimitas, tú te autolimitas a que la persona tiene que hablar español y el cliente final tiene que hablar español, y eso casi nunca, ocurre, ese es el problema, y si ocurriera, te estás autolimitando en el salario también, porque por ejemplo, si tú estás muy preparado y hablo por experiencia en cuanto a sueldo, tú puedes obtener un sueldo aquí en Latinoamérica, 2,500, 3,000 dólares mensuales, pero cuando tú haces ese mismo trabajo fuera, llámese Europa, llámese Estados Unidos, por ese mismo trabajo, hablando inglés, te pueden pagar de 5,000 dólares en adelante, mensual, y estoy hablando de 5,000 dólares en adelante, porque tú ves trabajo que te pagan 10, 12, 14, 16, 20,000, te hacen unos paquetes anuales de más de 200,000 dólares, una cosa asombrosa, realmente, este segundo punto, el LinkedIn profile, es tu tarjeta de presentación, yo considero que si tú no estás en LinkedIn, parece que no existes en el mundo profesional, no me estoy, no solamente para buscar trabajo, sino tu perfil profesional, porque tú puedes tener Glassdoor, tú puedes tener Indeed, tú puedes tener Monster, pero son plataformas que más que todo son para buscar trabajo, LinkedIn no solamente busca trabajo, también te presenta profesionalmente tu currículum, también lo tienes en otras partes como Glassdoor e Indeed, pero tu tarjeta de presentación, el estándar del mercado se llama LinkedIn, entonces tienes que crear tu profile, tienes que buscar publicaciones, páginas web, donde te digan cómo hacerlo, crearlo de manera eficiente, ok, eso es muy importante, igual que, no lo coloque acá, pero es muy importante para nosotros los programadores tener su GitHub, tener su portafolio de todos los proyectos que tengas y los puedas enseñar y decir, este soy yo, mi tarjeta de presentación son estos programas que yo he hecho, yo he hecho un detector de cáncer para piel, tengo uno que hice por cierto, yo he hecho segmentación de imágenes de rayos X, de tomografía, perdón, yo he hecho esto, 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 y que tengas tus imágenes y que tengas cierto código, porque no vas a meter tampoco tú el código, pero ciertas cosas que demuestren quién eres tú, eso es importante también, y bueno, fíjate, estudiar, 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 los médicos no estudian demasiado, definitivamente nosotros sí estudiamos bastante, aprender de tus errores, es el mejor maestro, no solamente en esto, sino en toda la vida, con cada entrevista que hagas, mira en qué fallaste, mira qué te piden que no tienes, este, con cada curso, con cada nuevo proyecto, siempre tienes que aprender, y por eso digo, poseemos la vacuna contra el Alzheimer, y se llama aprender, nosotros estamos obligados a aprender en esta carrera, queramos o no queramos, y por eso, yo creo que aquí, la tasa de Alzheimer, entre la gente que trabaja TI, debe ser muy baja, porque ese cerebro, tanto el tiempo, trabajando, ok, y aprendiendo, y evolucionando, y bueno, este, al comienzo, trata de enfocarte en un branch, apréndelo, domínalo, si es natural language, si es computer vision, pero cuando sientas confianza, no te quedes allí, sigue aprendiendo más, sigue ampliándote, porque esto, esto no está estático, esto se está moviendo, y como digo, la tendencia es que, así como los trabajos, cada vez se diversifican más, es cierto, data engineer, artificial intelligence, machine learning, natural language processing, computer vision, todo eso es cierto, pero repito, váyase al mercado laboral, busquen las ofertas de trabajo, y ellos quieren, todo completo, depende de la empresa, depende del proyecto, depende de los recursos, todo eso es cierto, pero todo tiende también, a como que, a golpearse en un solo sitio, precisamente, porque todo también, se va automatizando, y se va haciendo más fácil, y bueno, las empresas cada día, quieren más, por el dinero que ellos dan, básicamente es eso, y bueno, les deseo suerte, y bueno, hasta aquí, mi presentación. oye, Eduardo, qué increíble, la diferencia, del campo laboral, a lo que es el campo académico, qué increíble, gracias por esas píldoras, esas dosis de, este, pase de corriente, de realidad, de realidad, de realidad, ese es como, la película Matrix, agarra, cuál de las dos, Kildor, la roja, la azul, sigues en tu, en tu burbuja, o sales a la realidad, sí, sí, no, 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 es muy diferente, es muy diferente, y de verdad, verdad, yo invito a todas las personas, que estén interesadas, métanse en LinkedIn, digan, yo quiero conseguir un trabajo, de, no sé, de cualquier cosa, métanse, vean lo que le piden, y entonces empiezan a cada uno. De hecho, mira, me escribe por acá, Pedro Alcalá, Pedro Alcalá, es compañero de Diploma Online, actualmente estudiando, este máster, y, y él hace la siguiente pregunta, a través del canal de YouTube, para que tú veas, cómo está alineado con tu ponencia, dice Pedro, en la actualidad, muchas empresas, están golpeadas por la economía, es evidente, ¿no? Y quieren implementar, la analítica, vamos a ponerlo en ese término, más bonito, pero es difícil costearlo, ¿qué tan generalizado, está que una sola persona, cubra todos los perfiles, o sea, juegue todas las bases? Muy generalizado, muy generalizado, no me lo crean, búsquenlo, métanse en LinkedIn, busquen los job descriptions, busquen las ofertas, para que ustedes vean, que lo que, yo les mostré solamente una, pero es que la gran mayoría, hace eso, la gran mayoría, y insisto, creo que tiene que ver mucho, con lo que dice Pedro, lo golpeado económicamente, que están las empresas, eso es un factor, pero insisto, es que hay el otro, es que cada vez, es más fácil hacer las tareas, que, ejemplo, el científico de datos, hacía hace cinco años, ahora es más sencillo, los modelos, están todos automatizados, las cosas están todas, mucho más sencillas de hacer, y por lo tanto, tú tienes también espacio, para hacer más, vamos por la tendencia, del full stack, en esta área también, un full stack, exactamente, lo que pasó, con el desarrollo, de páginas web, sí, había cada uno, los perfiles, front end, back end, database developer, o lo que están llamando, data architect, y bueno, y las empresas, no pueden pagar, todo ese staff, o todo ese team, y bueno, se configuró un perfil, con ciertas pilas, de herramientas, que debe dominar, como tú lo has sugerido, y surge el nuevo, este, job, o perfil, que se llama, full stack web developer, full stack developer, yo creo que va para acá, entonces, tus vivencias, José, algún aporte, volvió José, no, sí, este, totalmente de acuerdo, buscas en LinkedIn, y efectivamente, lo que están pidiendo, son data scientist, full stack, el que sepa de todo, el problema con eso, yo lo veo como un problema, de economía, obviamente, alguien que está contratando, quiere, quiere a un monstruo, que sepa de todo, y pagarle, no sé, un salario normal, pequeño, es así, es difícil, bueno, pero, y es lo típico, siempre vas a buscar a alguien, que sepa de todo, y bueno, por lo general, termina contratando gente, que es buena en algo, pero, por lo, pero muy difícil, conseguirle que sea bueno, de hecho, porque es difícil, no es imposible, lo que quería plantear, era que es un problema de tiempo, es decir, alguien que se acaba de graduar en la universidad, que tomó un diplomado, que a lo mejor ha sido una maestría, no ha tenido el tiempo todavía, de manejar e entender todas esas tecnologías, es imposible, eso, es imposible por el tiempo, pero es posible, a medida que vas teniendo experiencia, vas haciendo proyectos, vas aprendiendo nuevas cosas, te vas metiendo en otros cursos, etcétera, de manera que ese data center full stack existe, pero tiene que tener 15 años de experiencia, ha rodado, están por ahí, ha rodado, mira, y Alexis, Alexis, Arnal, saludo a Alexis, que siempre nos acompaña, este, de parte del equipo de Mónica, y todo este gentío, Alexis nos dice, y nos falta algo también, nos falta que deben saber, Scrum, Kanban, habilidades blandas, todas, o sea, ya, ya, no, eso nos falta, eso se asume, ya hoy en día, si no tienes eso, ni hablar, mira, dice Alexis, me da risa, quieren a un Messi, que también sea portero, está buenísima esa Alexis, está buenísima ese comentario, bueno, Pedro, ahí te respondieron tu pregunta, este, el amigo, dice que está saliendo por ahí, el perfil full stack data site, bueno, vamos a darle la oportunidad, a nuestro coordinador académico, al profesor Maximus, que después de todo, este menú, que pareciera un menú, muy amplio, el profesor Maximus, quizá nos ayude, a bajar la ansiedad, de cómo desarrollar este perfil, data science, machine learning, inteligencia artificial, y desde la perspectiva, y la oferta que da Diplomas Online, para todos estos nuevos, este, perfiles que quieren iniciarse, o quieren hacer carreras, adelante Maximus, toma usted la palestra, sí, bueno, buenas tardes ya, este, bueno, como se, Wilfredo, Maxi Vidalgo, ahorita estoy, encargado de lo que es la coordinación, de todo el área de data science, inteligencia artificial, machine learning, data mining, bueno, nada, nosotros en Diplomas Online, en el último tiempo, ya, apoyándonos en el trabajo, que ha iniciado, el profesor José Rafael Sosa, junto con Wilfredo, y otros compañeros que están, están en otras latitudes, apoyándonos en ello, hemos estado, de alguna manera, actualizando mucho el currículo, que nosotros presentamos, como ofertas de valor, dentro de Diplomas Online, evidentemente, toda la discusión, de lo que vamos de mañana, nos ha conducido a entender, de que, bueno, el área de data science, es bastante amplia, tienes distintas aristas, tienes distintos perfiles, tienes distintos aspectos, donde cada quien se puede especializar, por lo tanto, nosotros entendemos, todas estas situaciones, y tratamos, en la medida de lo posible, abarcar, abarcar muchos de estos aspectos, yo siempre le he comentado, conversando con Wilfredo, que realmente, nuestra intención primordial, es que, los estudiantes que egresen, de nuestros programas, sepan de que se está hablando, en cualquier situación, evidentemente, cada, cada uno de los aspectos, son, requieren una profundidad, necesaria, ¿no?, pero, que, que, tampoco es verdad, de que, con un curso de máster, eso no existe, que con un curso de máster, usted va a salir especialista, y va a entender, y va a profundizar, en todo el área, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial, pero, digamos que, en estos cursos de máster, lo que se busca, es encaminar, y poner a la gente, en el, digamos, en el camino adecuado, para que se, empiece su desarrollo, en el área de, en este caso, que estamos hablando, el día de hoy, del data science, y de la inteligencia artificial, es decir, que, cuando usted egresa, de nuestros máster, y de nuestros diplomados, de alguna manera, usted va a estar, digamos, va a poder intervenir, en cualquier conversación, que, en la cual, se esté, digamos, desarrollando el tema, de data science, o de inteligencia artificial, digamos, que esa es la idea, esa es la idea, porque, como, como ya lo han mencionado, muchos de nuestros, de nuestros invitados, del día de hoy, cada día, las tecnologías, van avanzando, cada día, las tecnologías, se van actualizando, cada día, las necesidades, de formación, necesidades de conocimiento, este, van encrechendo, ok, entonces, digamos, que estos son programas, que nosotros vamos actualizando, de tal manera, que nuestros regresados, repitiendo un poco, lo que habíamos comentado, sepan, en cualquier conversación, o en cualquier mesa de trabajo, pueden intervenir, de manera, digamos, oportuna, entonces, yo voy a compartir con ustedes, más o menos, lo que nosotros tenemos, a nuestra, a la disposición, de todos nuestros estudiantes, en lo que es el área, vamos a comenzar un poco, voy a comenzar a compartir, vamos a comenzar un poco, con, lo que es, el área de inteligencia artificial, comenzando con la especialización, que nosotros hemos, de alguna manera, desarrollado, para, para el año 2020, 2021, porque, digamos, que esta reformulación, que hemos hecho, la hemos hecho, en función de las necesidades, que nosotros hemos ido observando, ok, que hemos ido observando, en el mercado, fíjense, no sé si allí, Wilfredo, me, me, me chequeas allí, si se está viendo, perfecto, lo que es la página, perfecto, muy bien, entonces, fíjense, comenzamos con lo que es, la especialización, en inteligencia artificial, que de alguna manera, aquí nosotros recogemos, todo lo que hemos estado, discutiendo en la mañana, dado que, evidentemente, en todos los foros de discusión, y como lo mencionaba muy bien, Story, todos estos elementos, son del día a día, es decir, fíjense, como tenemos allí, ahí nosotros trabajamos, algoritmos de inteligencia artificial, esencialmente, en Python y R, nosotros trabajamos también, esta especialización, algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, redes neuronales, con Kera, y Terzo Flow, evidentemente, aquí ya hablamos solamente, de Terzo Flow, entre otras cosas, ok, y digamos que, fíjense que, aquí se recoge, todos los temas, que hemos estado trabajando, durante toda la mañana, a través de los ponentes, el profesor José Sosa, la profesora Mónica Taján, a través del ingeniero, Eduardo Story, y nosotros intentamos, de, dárselo, como oferta académica, a nuestros estudiantes, fíjense, esta especialización, ahora entrando un poquito más, un poquito más en materia, consta, esencialmente, de tres diplomados, tres diplomados, que de alguna manera, digamos, establecen, establecen los criterios, de cada una de las, digamos, de las etapas, que va a ocurrir, nuestro, nuestro participante, fíjense que, nosotros tenemos acá, en primera instancia, el diplomado, de Data Science, Essential Training, luego tenemos lo que es, un diplomado, de Data Mining, para Business Analytics, luego tenemos el diplomado, el tercer diplomado, de Artificial Intelligence, Essential Training, ok, cada uno de estos, de estos diplomados, de alguna manera, este, va, va en aumento, es decir, se va acumulando el conocimiento, de cada uno de ellos, de tal manera, que va a permitir, el, 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 participar en los siguientes diplomados, ok, nosotros, en esencia, nosotros acá, en esta especialización, les recomendamos a los estudiantes, que lo vayan tomando, digamos, en este orden relativo, ok, que no es un orden exhaustivo, pero de alguna manera, tratando de ordenar, en este mundo, de, 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 de la inteligencia artificial, en el cual estamos sumergidos ahora, tratando de ordenar un poco el conocimiento, tratando también de presentarlo, de la forma más coherente posible, entonces, digamos que, en términos de eso, nosotros les recomendamos a los, nuestros participantes, que vayan tomando cada uno de estos diplomados en orden, y esto también, ¿por qué? Porque en cada, cada uno de estos diplomados, nosotros lo hemos dividido para esta nueva, para esta reformulación del, del programa, lo hemos dividido en distintos cursos, fíjense que el diplomado, de Data Science Essential Training, es contentivo, de seis cursos, de seis cursos, que son cursos, de los cursos usuales, que nosotros presentamos en diplomados online, pero fíjense que esto, de alguna manera, apuntala mucho mejor, lo que es la expertise en el área, ¿no? Fíjense que en el primer diplomado, nosotros tenemos, por ejemplo, Python Essential Training, el Python Essential Training, esto es un, esto es un curso, impartido por uno de los facilitadores, más talentosos, que nosotros tenemos acá, como es Fidel Serpa, donde él trabaja, digamos, los aspectos fundamentales, desde el punto de la funcionalidad de Python, hasta, este, los puntos de la, de la programación, como tal, en Python, en este primer curso, él aborda diccionarios, aborda funciones, aborda definición de clases, etcétera, 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 como muchas de las lógicas, que se utilizan para la programación como tal, ok, es decir, bootstrap, etcétera, etcétera, bien, esto no aborda allí, dentro de este primer curso, entonces, fíjense que es un curso, trabajoso, un curso que requiere, de dedicación, en el cual el participante, digamos, de alguna manera, va a adquirir, las herramientas básicas, las herramientas básicas, fundamentales de Python, como programa, de multipropósito, ok, luego, en una segunda etapa, se encuentran los otros cursos, como Data Science con R, Data Science con Python, que son cursos que están emparentados, que son primos, la única diferencia, es que evidentemente, como lo tenemos allí, cada uno se desarrolla, en cada una de las herramientas, en Python, y en R, en estos dos cursos, nosotros, como muy bien lo señaló el profesor José Sosa, nosotros tratamos de abarcar, todo el ciclo, todo el ciclo de Data Science, bien, evidentemente, como les digo al principio, no de manera exhaustiva, sino de una manera bastante general, de tal manera, que el participante entienda, y esté bien ubicado, en qué, de qué trata cada una de estas etapas, esto lo desarrollamos, en esos, en esos dos, en esos dos cursos, para luego entrar, en lo que son, los algoritmos de Machine Learning, que lo llamamos, este curso lo llamamos, Machine Learning Essential Training, con Python y R, aquí la ventaja, que tiene este curso, es que ustedes van a darse cuenta, o los participantes, se van a dar cuenta, de que, cómo, cómo se operativiza, cada uno de los algoritmos, cada una de las estrategias, tanto en R, como en Python, de forma simultánea, ok, por eso es que, primero, los vemos diferenciados, R, en solamente el contexto de R, y Python, en el contexto de Data Science, ok, para luego verlo, los dos integrados, de tal forma que veamos, esto que hablaba Story, en cuanto a la curva de aprendizaje, que requiere cada uno, de estos programas, aplicados en el área de Machine Learning, dicho sea de paso, nosotros en el curso de Data Science, con R, nosotros le damos un enfoque, un poquito distinto, a lo que se le da, a los cursos introductorios de R, de hecho nosotros, este, suponemos que de alguna manera, el participante, conoce un poco de R, ahora esto no es requisito, requisito para que el estudiante, lo tome, en el caso de que el estudiante, requiera, digamos una formación, un poco más básica, de lo que es R, nosotros también tenemos, el curso de introducción a R, ok, nosotros vamos desde la instalación, pasando por las distintas funciones, ¿por qué? porque en este curso, de este diplomado, nosotros hacemos el trabajo, más desde el punto de vista, de los pipelines, ok, desde el punto de vista, de los flujos de trabajo, entonces por eso, es que de alguna manera, este, lo ideal sería, que el participante, se incorpore al curso, con cierto conocimiento ya de R, de tal manera, que el manejo de los pipelines, se le haga mucho más sencillo, ahora, esto quiere, esto no quiere decir que, alguien, alguien sin experiencia, no lo pueda tomar, porque recuerden que en Diplomas Online, nosotros tenemos lo que es el mentoring, y las tutorías, que también sirven para, ir aclarando, en las distintas sesiones online, todos estos aspectos, pero, pero si tienen ya el conocimiento, mucho mejor, luego entramos, a un quinto curso, que es elementos de ciencia, de la computación, y procesos estocásticos con R, donde nosotros, hemos incorporado, elementos de, con lo que hablaba el profesor José Sosa, de elementos de optimización, estudiamos los, las librerías, aquí este curso, nosotros lo hacemos esencialmente en R, ok, hacemos las librerías, que tiene a su disposición, R, para hacer todo lo que es el tema, de la optimización, nosotros trabajamos la mayoría, de los paradigmas, en este curso, y hacemos, digamos, una presentación, más que, más que, más que básica, digamos que esta presentación, digamos que es un poco intermedia, de lo que son los procesos estocásticos con R, ¿por qué? Porque fíjense que como ustedes, van a ver más, o los participantes, van a ver más adelante, cuando estén en el diplomado 3, en el diplomado 3, nosotros vamos a estar trabajando, en el curso de introducción, a la inteligencia artificial, lo que son los procesos de Markov, ocultos, ocultos, aplicados a la inteligencia artificial, entonces, cuando lleguemos a ese momento, nosotros tenemos que haber pasado, por este curso de procesos, de introducción, a los procesos estocásticos, donde hablamos, este, de, no solo los procesos de Markov, sino también hablamos, de los procesos de Poisson, hablamos de todo lo que es la temática básica fundamental, de los procesos estocásticos, hablamos de las matrices aleatorias, etcétera, 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 ¿ok? para que cuando lleguemos, a lo que es el, el tema como tal, de, de la inteligencia artificial, eso lo vemos en el, en el diplomado, en el tercer diplomado, donde, de alguna manera, circunscribimos, como tal, el, la temática, nosotros allí, todo, se nos haga familiar, pues, se nos haga familiar, todo lo que es el trabajo con, como les digo, los procesos de Markov ocultos, aplicados a la inteligencia artificial, por eso es que, este, este curso lo hemos incorporado allí, y para la parte de visualización, como ya, muchos de los ponentes ya han hablado, nosotros incorporamos acá, una de las tantas herramientas, que se utilizan para la visualización, como es el tablón, ¿ok? aquí nosotros, este, vamos desde los básicos, hasta los intermedios, en todo lo que son las, las herramientas para poder visualizar, y dar salida, a la información, de los modelos, ¿ok? entonces, fíjense que este diplomado, es un diplomado bastante profundo, ¿ok? profundo en cuanto a la extensión, ¿ok? y en algunos casos, profundo también, en cuanto a la temática, bien, por eso es que nosotros, sugerimos a los, a los participantes, que lo vean tomando, este, por partes, ¿ok? porque cada uno de estos, no es, no es que eso, tomo solo el diplomado, sino que dentro del diplomado, estoy tomando, digamos, de cinco a seis cursos, que en cuanto a la temática, son temáticas que van, desde, desde lo básico, hasta lo intermedio, en cada uno de estos cursos, digamos que se presenta, un, un caso de estudio, donde, donde el participante, desarrolla su caso de estudio, de que implementa, digamos, las herramientas, que se están trabajando, dentro de cada uno de los cursos, y luego, un trabajo de cierre, para cerrar el diplomado, como tal, ¿ok? esta es la propuesta que nosotros tenemos, por ejemplo, para este primer curso. Luego, en el segundo diplomado, bueno, continuando con la misma estrategia, tenemos el diplomado a tamaño, para, para business analytics, en la cual nosotros, hemos segmentado, de alguna manera, cada una de las, de las, de las, de los aspectos, que se estudia, en un curso convencional, de minería de datos, como es, bueno, comenzamos con algo, que muy pocas veces se estudia, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, el esfuerzo de incluirlo aquí, porque evidentemente, lo que es la, la, lo que es el data cleaning, requiere que la persona, conozca un poco más a profundidad, muchos aspectos que, que, que no son usuales, que un participante iniciado, y más si viene de áreas distintas, al área de ciencias de la computación, lo conozca, ¿ok? Pero nosotros hacemos el esfuerzo, de incorporarlo aquí, hagamos un curso, de data science, essential training, donde trabajamos, desde los formatos de los datos, hasta transformaciones de datos, si bien es cierto, que en el, en el, en el curso, que, en el segundo curso, que tenemos ahí, fundamentos de data mining, para business analytics, nosotros hablamos un poco, del curso del, del, del proceso, de limpieza, y transformación de datos, y también lo trabajamos, en los diplomados anteriores, en el diplomado de data science, déjenme subir un poquito aquí, en el diplomado de data science con R, y en el diplomado de data science con Python, hablamos del, 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 de la etapa de limpieza y transformación de los datos, y hacemos algún trabajo allí, pero esencial, en esencia, vamos a profundizar en este curso, en este curso de essential data cleaning, nosotros, como les repito, trabajamos desde los formatos de datos, de datos, los errores que usualmente se cometen, y los, que son necesarios trabajarlos, y luego pasamos por todo lo que es la, la, la temática básica fundamental, para los procesos de imputación, transformación, etcétera, etcétera, pero aquí, en este curso, lo vemos un poco más a profundidad. Luego tenemos los cursos, el curso de fundamentos de data mining, para business analytics, que es el abreboca, de los cursos que van a venir a continuación, de nosotros, este, de alguna manera nos enfocamos, en el aspecto del negocio, como tal, que también se había, habíamos hablado, o han hablado los ponentes, a lo largo de la mañana, como uno de los perfiles, que se desarrolla, desde el conocimiento de dominio del negocio, ok, porque una de las cosas fundamentales, que ya lo habíamos hablado, en webinarios anteriores, es como tú transformas, una necesidad de negocio, en un problema de minería de datos, o en un problema de machine learning, o en un problema de inteligencia artificial, digamos que es allí, donde está la clave, donde está la clave, de todo esta, de toda esta temática, de como tú transformas, ese problema de negocio, esa necesidad que tiene el cliente, en un problema manejable, por el científico de datos, manejable, a través de un algoritmo de machine learning, y eso, de alguna manera, lo trabajamos acá, en este curso de fundamentos de data mining, para business analytics, luego, los siguientes cursos, bueno, nos adentramos, en los distintos métodos, propios de la minería de datos, como son los fundamentos, de los métodos, de clasificación, en data mining, los fundamentos, de los métodos predictivos, en data mining, que en el pasado, lo teníamos, y eso lo manejó el profesor José Sosa, lo teníamos todo, en un solo diplomado, aquí no lo hemos dividido, de tal manera, de que podamos profundizar, un poco más, ok, podamos profundizar, un poco más, en distintas temáticas, y cerramos, ese curso, con una, con una de las grandes, grandes aplicaciones, que tiene, que está teniendo, la minería de datos, como es la minería de texto, el análisis de sentimientos, y el análisis de redes sociales, ok, digamos, que eso es una de las grandes, de las grandes aplicabilidades, que se le está dando ahora, ok, ya muchas empresas de marketing, hablando de, desde el marketing, están haciendo todo este tipo de análisis, de sentimientos, todo esto acoplado, evidentemente, a toda una arquitectura de Big Data, que ya lo hemos señalado antes, que dicho sea de paso, aprovechamos la oportunidad para señalarlo acá, si bien es cierto, que nosotros tenemos acá incorporado, como tal, un curso de Big Data, dentro de Diplomados Online, nosotros tenemos, un curso de Big Data, y Spark Development, ok, este, que también, como les digo, es heredado, del trabajo, que ya hizo el profesor José Sosa, dentro de Diplomados Online, nosotros le hemos refrescado, y le hemos incluido, otras tecnologías, como en este caso, como lo que es, el Spark, ok, hacemos, en una primera etapa, lo estamos haciendo en R, luego en una segunda etapa, lo vamos a hacer con Python, porque, en casi todos los cursos, que nosotros hacemos acá, en Diplomados Online, tratamos de, y utilizamos, estas dos tecnologías, esencialmente, de tal manera, que el participante, teniendo, de alguna manera, trabajada, estas dos tecnologías, pueda tener, digamos, las herramientas, y pueda sentirse seguro, para poder abordar, el resto, ok, bien sea escala, bien sea, todas aquellas, S++, bien sea, todos aquellos, lenguajes, y tecnologías, que también se están utilizando, en el área, ok, nuevamente, finalmente, nosotros cerramos, con, digamos, luego de todo este, de haber completado, este par de diplomados, que de alguna forma, le da un background, bien, bien sólido, ok, a la persona, que se está iniciando, en todo esto, cerramos con, un diplomado, que es bastante específico, que es el, Inteligencia Artificial, Essential Training, lo llamamos Essential Training, nuevamente, porque lo que estamos evocando, al participante, es que mira, el área, es bien compleja, es un área bastante extensa, nosotros acá, estamos haciendo un esfuerzo, de sistematizar, lo más importante, de tal manera, que como dijimos, tú te puedas sentar, en la mesa de discusión, de la Inteligencia Artificial, y poder participar, de forma pertinente, ok, para ello, nosotros nuevamente, aquí tenemos, algunos, algunos diplomados, incorporados, ok, aquí nuevamente aparece, lo que es Data Science con Python, evidentemente, esto por qué, porque nosotros también, le damos la opción, a las personas que se acercan, a diplomados online, a que bueno, si usted no quiere tomar, toda la especialización, usted puede tomar, estos diplomados por separado, ok, por eso es que, aparece nuevamente, dentro de la propuesta académica, del diplomado 3, de Data Science Social Training, aparece nuevamente, Data Science con Python, por qué, porque nosotros lo vamos a estar utilizando, a lo largo de todo el diploma, que si usted viene, que si usted viene, tomando toda la ruta, o todo el path, de la especialización, evidentemente, ya usted tendría aprobado, este primer curso, ya dado que lo vería, en el primer diploma, y aquí entonces, nosotros introducimos, lo específico, digamos, de lo que ya se ha hablado, durante toda la mañana, nosotros partimos, con un curso de introductor, en la inteligencia artificial, en la cual nosotros hablamos, de todo el ciclo, que va desde la producción, hasta la implementación, de un, de un, de un, digamos, de una arquitectura, basada en, en inteligencia artificial, nosotros ahí trabajamos, diversos ejemplos, ahí trabajamos, diversas tecnologías, ahí trabajamos, esencialmente, desde Python, trabajamos los principales, conceptos de la inteligencia artificial, a la par que definimos lo que es, tratamos de enmarcarlo, aunque como ya se ha dicho, durante toda la mañana, pareciera que son muchas cosas, pero bueno, ese esfuerzo sistemático, de enmarcar, es propio de, digamos, de los tiempos modernos, donde se pide cierta especialización, pero, de alguna forma, nosotros, en este curso introductorio, hablamos de todo, pasamos por chatbots, pasamos por, programación lógica, programación heurística, este, utilización del interés, del interés artificial, para, para juegos, etcétera, etcétera, solamente, en este curso introductorio. Luego pasamos, al Machine Learning Essential, con Python y R, que nuevamente, este curso, es el que está, en el Diplomado 1, ok, que está en el Diplomado 1, porque recuerden que, nosotros, en esta oferta, la persona puede, o tomar toda la especialización, o puede tomar los diplomados, por separado. Luego pasamos, a lo que es Deep Learning, con Keras y TensorFlow, en este caso, hacemos la, la, la diferenciación, pero, evidentemente, es TensorFlow, de lo que estamos hablando. Hablamos de los, de los principales, eh, 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 propuestas que hay actuales, para trabajar en Deep Learning, Redes Feed Forward, Redes Compolucionales, Auto Encovers, LSTM, etcétera, etcétera, todo esto lo trabajamos allí, eh, con, con una profundidad que va desde, desde básico a intermedio, donde el, el participante, eh, se supone que ya está más o menos versado, en lo que es, eh, el trabajar con Python, y trabajamos en nuestras clases esencialmente, con lo que es el Jupyter Notebook, de tal manera que nos facilita un poco, la, la presentación de esto. Luego pasamos a, otras temáticas que también lo hemos trabajado en el, a lo largo de la mañana, como es Advanced Deep Learning and Computer Vision, que nosotros trabajamos, el Deep Learning desde la visión computacional, que ya lo hemos señalado durante la mañana. También trabajamos con, con, dos, este, dos temáticas que son sumamente importantes, si no, este, digamos que quedaría un poco, un poco corto, la especialización, que es el procesamiento en el lenguaje natural, y el aprendizaje reforzado. Ok, digamos que con eso cerramos, lo que es el diplomado en inteligencia artificial, que como nos damos cuenta, es una propuesta bastante completa, es una, es una propuesta que cubre, eh, prácticamente muchos aspectos, por no decirlos todos, ok, muchos aspectos, de, de, de lo que es el Data Science, la inteligencia artificial, el Machine Learning, el, y el Data Mining, todo, visto como, 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 primos muy cercanos, ok, que áreas que se interceptan, y bueno, repitiendo, repito, el, el, el estudiante se va de acá, con una, con un conocimiento bastante amplio, ok, bastante amplio del área, ok, de tal manera que, este, pueda emprender el camino, de manera, de manera, individual, o si se quiere, de forma autodidacta, y de alguna manera, tenga perspectiva de las distintas áreas, o sea, que tenga idea, de que se está trabajando, se tenga idea, de, 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 por dónde, de, por dónde empezar, porque muchas de las grandes, de las grandes inconvenientes, porque se presenta mucho de los, de los participantes que, que se aproximan a diplomados online, es que nos dicen, bueno, profesor, pero es que cuando yo me meto en internet, hay tantas cosas, si, cuando se mete en internet, hay tantas cosas, porque es un mundo, que está impactando todas las áreas, es un mundo, que está impactando todas las áreas, es un mundo, que cada día, es una nueva aplicación, es un mundo, en el cual, cada día, se actualiza, una aplicación de este tipo, por lo que, cuando usted busca, hace búsquedas en internet, a través de cualquier buscador, usted se encuentra que hay, hay una infinidad de cosas, hay una infinidad, hay una infinidad de cosas, que pueden, en algunos casos, si usted no está muy claro, si usted no está muy claro, del objetivo que persigue, sino que se está metiendo, se está metiendo en el área, porque, cada vez que usted busca trabajo, le dicen, bueno, y usted sabe de data science, si esa es la necesidad, evidentemente, estas búsquedas en internet, lo pueden embotar un poco, nosotros tratamos de orientar, de darle un camino, este, un camino, que nuevamente, está basado en la experiencia, de todos los profesores, que han pasado, por diplomados online, este, este, desde Wilfredo, que va a la cabeza del proyecto, como el profesor José, José Sosa, como Eduardo Story, que estuvo con nosotros, como participante, también con la profesora Mónica Taján, todas estas experiencias, que hemos recogido, nos van dando orientaciones, de cuál es el camino a recorrer, porque, en esto, no hay un camino específico, no, usted tiene que hacer, ah, luego B, luego C, luego D, no, eso no existe, ok, esto, digamos, que de alguna manera, está basado en la experiencia, está basado, un poco, también, en la complejidad, que va de menor a mayor, en cada una de estas áreas, y, digamos, que eso es lo que es la principal motivación, este, para el planteamiento, de, de, de esta propuesta, ok, también nosotros, como les decía, ustedes también pueden, de alguna manera, navegar en nuestra página de Diplomados Online, y ustedes van a ver que, las, las propuestas de especializaciones, este, son diversas, no solamente en el área de la, de la inteligencia artificial, hay otras que también ustedes pudiesen, eh, indagar, y en la parte de los diplomados, nosotros, en la parte de Data Science, fíjense, la oferta que, la oferta que tenemos, tenemos lo que es el diplomado en inteligencia artificial, que es el diplomado 3, de la especialización, tenemos el diplomado en Data Science Social Training, tenemos el diplomado en Data Mining, es decir, cada uno de los anteriores, tenemos el diplomado en Análisis Estadístico con R, y tenemos un diplomado también, que, eh, en el cual nosotros también recogemos, muchas de las dinámicas, de las, de las temáticas, que es el diplomado en Análisis Estadístico con R, en este diplomado en Análisis Estadístico con R, nosotros también damos, este, una, una aproximación, a cada una de las áreas, de la inteligencia artificial, pero digamos que de alguna manera, un poco más, más reducida, porque en este diplomado, este diplomado no está compuesto por cursos, sino está compuesto por una temática, a diferencia de los, de los, de los de la especialización, por lo tanto, ahí nosotros damos, este, una, una, un acercamiento, un, un poco más, básico, intermedio, ¿ok? En la especialización, nuestra aproximación, nuestra aproximación va de básico, intermedio, y podríamos llegar en algunas oportunidades a avanzado, dependiendo de la temática que estemos trabajando. Entonces, la invitación es, bueno, esta, esta es la propuesta que nosotros tenemos en diplomados, la invitación es a que ustedes, los participantes lo revisen, ante cualquier duda, se pueden comunicar con nosotros, se encuentra el profesor, Wilfredo, Wilfredo, Rangel, a su disposición para cualquier duda, estoy mi persona, Máximo Hidalgo, este es el profesor Carlos Buitrago, que es también parte de la coordinación académica, y también todo el personal que tiene diplomas online, para brindarle cualquier tipo de información. Entonces, digamos que esta es la propuesta que tiene diplomados, es una propuesta, este, bastante completa, que cubre muchos de los aspectos, este, que hemos hablado durante la mañana, y bueno, eso es más o menos lo que teníamos para el día de hoy. ¿Ok? Wilfredo. Un segundo, Máximo. Agradecido, Máximo, por tu, este, forencia de los programas de diplomados online, y como tú dices, han caminado de la mano ahí, el profesor José Sosa, Ronald Pietri, y un conjunto. Ronald Pietri, correcto. Exactamente. Bueno, una preguntita que tenemos por aquí en el aire, nos la hace, Amilcar, dice, el diplomado online ofrece información, que cubre el despliegue de modelos de machine learning, en cloud. Fíjate, eso, eso es una de las, de nuestras, digamos, aspectos que queremos cubrir, a partir de este primer proyecto. Evidentemente, el despliegue en la nube, hay mucha bibliografía, hay muchas experiencias, para, para llevarlo adelante. En este momento, nosotros tenemos algunos casos de estudio, que desarrollamos, en el diplomado más que todo, de inteligencia artificial, que hacemos un, un pequeño despliegue, pero lo tenemos como caso de estudio, no lo tenemos ya como, como un curso formal, vale, ok, como un curso formal, como tal, lo vemos desde los casos de estudio, y efectivamente, eso está, eso está, previsto, en, en el, en el diplomado, y en la especialización de inteligencia artificial. Bueno, por ahí, por ahí se puede entonces llevar, como un caso de estudio, y como un mentoring. Bueno, si no veo más preguntas, ha sido extensa la, eh, oferta de, de, de cada una de las competencias, de, de los participantes, de mi parte, agradecido, nuevamente, con Mónica Taan, que siempre está acompañándonos, en estas, sesiones, ciclo de webinar, eh, contentísimo, feliz, de ver mi hermano José Sosa, que se suma, este, una vez más, José, bienvenido a tu gran casa, y Eduardo, que forma parte de, de, de esta tribu, ahora como uno de los grandes referentes, todos, este, personas de, de mucho profesionalismo, profesor máximo, de mucho, lo que decía Eduardo, es la, la guinda de la torta, de muchas ganas de estudiar, todos, muy buenos estudiantes, con una ansia de conocimiento, y de desarrollo, que, si, comparto contigo, los médicos estudian, pero que nos vean un poquito, también a nosotros, eh, porque la tecnología evoluciona, en el área, de TI, más rápido que la salud, por lo tanto, se debe estudiar, mucho más, y bueno, y a todos nuestros participantes, que han hecho vida, en el, en el canal, pues bueno, este, contento de contar con ustedes, sigan, suscríbanse, porque todos los viernes, vamos a tener, este, un, un plan, de webinar, el, del viernes, nos está confirmado, el próximo, pero tiene que ver, con el área de marketing, marketing, con e-commerce, y va a ser, drug shipping, cómo hacer modelos, de negocio, de drug shipping, cómo comprar, vender, sin invertir, capital, interesante, ¿no? porque eso resulta ser, como, cómo abrir un modelo de negocio, sin tener dinero, que te permita, pues canalizar productos, desde el fabricante, productor, hacia el cliente, con una estrategia llamada, drug shipping, dentro del e-commerce, y estos temas, son los que queremos llevar, cada uno, nuestro participante, y audiencia, pues son las tendencias digital, que queremos promover, entonces, con esto me despido, gracias a todos los ponentes, y a todos los participantes, agradecido también, su colaboración, y todos sus comentarios, en nuestro canal de YouTube, bueno, finalizamos, entonces, hasta una próxima emisión, hasta luego, hasta luego, cuídense mucho, hasta luego, un placer, bueno, aprovecho para todos, bye, bye,